desarrollaremos la jornada. El primer momento dispuesto es para dar claridades sobre este espacio de diálogo permanente por la educación superior. El segundo lo vamos a destinar a presentar las condiciones financieras actuales del sistema de educación superior. Tenemos un tercer punto en donde se explicará el trámite de iniciativas legislativas. También se ha dispuesto un cuarto y último punto en donde se definirán los pasos a seguir en este diálogo permanente por la educación superior, pasos que serán concertados con todos los actores del sector. A medida que se vayan desarrollando los momentos que les acabo de explicar, se dará la palabra tanto a las personas que se encuentran de manera presencial como virtual. Se va a desarrollar de manera intercalada, como lo desarrollamos el pasado 27 de abril con la señora ministra de educación. Hay personas del equipo del ministerio que estarán atentas a recoger en orden las solicitudes para intervención en las dos modalidades. En la modalidad virtual lo pueden hacer a través del chat de la plataforma y las personas que nos acompañan de manera presencial lo pueden hacer a través de unas papeletas que se estarán circulando por el auditorio. Con estas reglas de diálogo claras y teniendo en cuenta que los participantes tendrán una intervención máxima de tres minutos, damos entonces inicio a esta nueva jornada. Con el momento uno, el director encargado de fomento a la educación superior, Ricardo Moreno, nos dará las claridades de este diálogo permanente por la educación superior. Director, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días, ¿me escuchan bien? Muy buenos días a todos y todas. Nuevamente, reiterar tal vez algunos mensajes que nos ha planteado nuestra ministra, nuestra viceministra. Y algo muy especial también es lo que planteábamos en la primera sesión a cargo también de la ministra, en la permanencia de este espacio. Tal vez la historia de los escenarios de participación y de concertación o de construcción de la educación superior se han caracterizado por ser espacios de negociación. En el último gobierno, producto de la movilización estudiantil y profesoral particularmente, se logró llegar a un acuerdo y un acuerdo esencialmente financiero, el fortalecimiento financiero de las instituciones, de la base presupuestal, por una movilización muy extensa de las comunidades educativas. La ministra nos invitaba a un espacio de diálogo, de diálogo y de construcción. Hoy el gobierno nacional ha planteado dentro del plan nacional de desarrollo el espíritu de la movilización. Y este es creo que un tema de narrativa muy importante que nosotros y nosotros desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Educación Nacional, queremos aclarar en este espacio. En la sesión anterior, algunas de las intervenciones nos decían, no nos tienen que invitar a marchar, no nos tienen que invitar a tomarnos las calles. Y la invitación, por supuesto, no es esa. La invitación, cuando hablamos de una movilización permanente por la educación, nos referimos a que todos los actores territoriales, estamentarios, sociales e institucionales puedan participar de la construcción de una nueva política educativa de educación superior. Este es un espacio sin antecedentes, este es un espacio que no es de negociación, es un espacio de construcción, de diálogo y esencialmente colaborativo. Por eso queremos primero agradecerle a todas y cada una de las personas que estuvieron en el diálogo anterior, a las organizaciones y plataformas estudiantiles, profesorales, a las organizaciones y agremiaciones institucionales, al Congreso de la República, a las congresistas, los congresistas, que tomaron tiempo de su difícil agenda legislativa en el marco de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo para realizar este ejercicio. Ahí justamente está nuestro presidente de la Comisión Sexta que hoy están trabajando justamente en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y su equipo y sus equipos le han dedicado un tiempo muy importante a este ejercicio, así como las plataformas profesorales y estudiantiles que en medio de los procesos de negociación sindical, por ejemplo, con ASPU que ya se han instalado, están abriendo este espacio, Sintra Unicol y demás organizaciones sindicales, estudiantiles, profesorales, no quiero que ninguno y ninguna se quede, se sienta excluida, han dedicado tiempo para este ejercicio y esperamos que pueda ser de esa manera permanente. Entonces, allí en, esperen, yo creo que aquí se ve la presentación, esta primera diapositiva que se alcanza a ver ahí de fondo contiene la agenda del día que ya nos han compartido aquí nuestra moderadora. En este momento, entonces, queremos darles una caracterización, este es un espacio que por su naturaleza y por la diversidad de los actores que nos acompañan el día de hoy, es un espacio dinámico. Entonces, aquí las reglas las queremos de alguna manera presentar, pero por supuesto no es una imposición. Un titular decía hace unos días que inicia un camino tortuoso, yo diría que inicia es un camino virtuoso, en la medida que la virtud de este espacio es que se pueda seguir construyendo de manera conjunta. El espacio es un escenario de diálogo que vincula a diferentes actores que integran el sistema de educación superior y el Ministerio de Educación Nacional como cabeza del sector propicia y alienta este espacio y por supuesto tiene lugar cada uno de las agremiaciones, plataformas, grupos de interés que se han señalado hasta el momento. Con un objetivo y es que a través de esta conversación, de este diálogo, podamos identificar problemáticas que la última sesión, pues hay que decir, salieron muchos elementos, núcleos de problemas de la educación superior pero también empezar a allanar las propuestas que desde los actores del sistema se puedan presentar para generar algo muy importante incidencia e intervención sobre las temáticas de fortalecimiento de la educación superior en el país. Y aquí entonces estos dos mensajes y la viceministra lo planteaba en estos días, la incidencia va a ser muy importante en este espacio porque son diferentes niveles de la discusión que nos convoca. El primero, tal vez el más importante dentro del objetivo de este espacio es el que se ha fijado en la discusión actual de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida que ha abierto una discusión muy importante en el Congreso sobre la reforma del sistema de educación superior y allí no se habla solamente de la educa, de la reforma a la ley 30. Entonces me voy a permitir hacer la lectura del artículo que ha sido presentado y que ha sido ya aprobado en las primeras discusiones de Senado y Cámara. Se señala como artículo nuevo, reforma participativa del sistema de educación superior. El Ministerio de Educación Superior y las demás entidades responsables de la gestión del sector educativo propiciará, incentivará y garantizará el ejercicio efectivo de participación vinculante a la comunidad universitaria y los demás actores de todas las decisiones que puedan definir los fundamentos y la planeación de la política pública en materia de educación superior. El Ministerio, el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, el Sistema Universitario Estatal adelantarán de manera participativa con la ciudadanía, las organizaciones y actores de la educación superior la reforma integral a la ley 30 de 1992 con el fin de garantizar la educación superior como un derecho en correspondencia con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. Y se establece este parágrafo para el conocimiento de todos y todas que es algo muy importante que se discutió en la primera sesión de esta mesa y es que con el fin de avanzar en la financiación adecuada de las instituciones de educación superior públicas el Ministerio de Educación Nacional priorizará en la reforma la actualización de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 para atender los fines misionales de estas instituciones con criterios de cierre de brechas y atención a las regiones. Entonces varios elementos rápidos sobre este artículo. Lo primero es sobre el primer párrafo, la sesión anterior instaló este espacio de participación vinculante sobre la reforma educativa. Hablamos entonces no solamente de ley 30 sino del sistema de educación superior como lo decía la diapositiva anterior con énfasis en el sistema público. Recordemos que por competencias normativas y legales desde el Ministerio y desde el Gobierno podemos avanzar en esa transformación con un énfasis en el sistema público y está planteado también dentro del Plan de Desarrollo. Lo segundo es que aquí nos acompañan algunos de estos actores que quedaron establecidos dentro del artículo del Plan Nacional de Desarrollo. Aquí se habla del SESU, del Sistema Universitario Estatal y de la ciudadanía y organizaciones y actores de la educación superior. Hay que decir que aquí también se han sumado organizaciones sindicales y plataformas profesorales y estudiantiles pero también otros actores importantes para avanzar en este trámite como el Congreso de la República. Y sobre el tercer elemento, ir precisando que en la última discusión hablamos de los artículos 86 y 87 como un proceso fundamental para poder avanzar en las reformas que planteábamos en términos de ampliación de cobertura, mejoramiento del sistema de aseguramiento de la calidad, pertinencia educativa y algo muy importante que es el fortalecimiento y la visión regional o la regionalización de la educación superior pública. Por eso, digamos, teniendo en cuenta ese marco, el Ministerio de Educación Nacional y sobre ello vamos a profundizar más adelante, ha planteado acompañar la iniciativa del legislativo que en cabeza de los autores firmantes del proyecto de Reforma 86-87, Ariel Ávila, Jennifer Pedraza y Gabriel Becerra, presentaron en un primer texto que fue discutido en esta comisión de Reforma 86-87, que fue presentado en la sesión anterior y que se suma a otras iniciativas que también circularon a través del legislativo. Ahí hacer un reconocimiento que tal vez la última sesión en este ejercicio que estamos haciendo muchas veces quedan algunos temas por fuera, pero tratamos de ir corrigiendo. También se suma a esta propuesta un proyecto de ley que fue presentado por la bancada de comunes a quienes también saludamos a las personas que se hayan unido el día de hoy que presentó un proyecto de Reforma 86-87. ¿Nos acompaña de comunes? Ah, perfecto. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Y pues, un reconocimiento también a la bancada que presentó ese proyecto de Reforma 86-87 con un mensaje, digamos, de prioridad. Entonces, dentro de las reformas y del planteamiento que señalamos en coherencia con este artículo del Plan Nacional de Desarrollo, hemos identificado tres escenarios o vías para lograr la transformación de la educación superior, sobre las cuales se busca esta incidencia en el diálogo. Y ahí nuevamente queremos, desde el Gobierno Nacional, invitar a todos los participantes de esta mesa de diálogo permanente para que tengamos conciencia sobre la posibilidad que brinda este espacio en el nivel de la política que debe tramitar a través del Legislativo, que ya lo veníamos hablando con este proyecto de Reforma 86-87. Las transformaciones institucionales que podemos ir avanzando desde el Gobierno Nacional y desde el sector de educación superior, recordemos que aquí no solamente estamos hablando de educación desde el Ministerio de Educación Nacional, sino que participan otros actores importantes que se mencionaron en la sesión anterior, como la ESAP, como el SENA, por ejemplo, se habló de la participación del SENA, del sistema de formación militar, por ejemplo, que es muy importante y de otros actores institucionales, institucionales que ya están hoy incluidos dentro de la ley, como el sistema universitario estatal, como los propios organismos que se encarguen de la conformación de la política pública de educación superior. Y un tercer nivel de incidencia que consideramos importante y que también fue mencionado en la sesión anterior, en muchas de las intervenciones, sobre todo las virtuales, nos mencionaban las transformaciones territoriales, casos particulares y alertas y propuestas que salen de instituciones de educación superior públicas. Acá nos acompañan representantes de varias de esas universidades, delegados y delegadas del Ministerio, designados y designadas del Presidente, representantes estudiantiles, representantes profesorales que hacen parte también de las comunidades de las instituciones de educación superior del país. Aquí está, por ejemplo, Universidad del Atlántico, Universidad Distrital, Universidad de Cartagena, a quienes saludamos, Universidad Distrital, bueno, aquí veo varios y varios de nuestros compañeros que hacen parte de las instituciones y que requerirán también una serie de agendas específicas de diálogo y de incidencia en esas instituciones. Entonces, un poco como para precisar e ir ahondando sobre los niveles de incidencia, contarles que en el primer eje de acción de las reformas que queremos impulsar en la esfera legislativa o en la vía legislativa, están en este momento identificadas una serie de proyectos, más de 90 iniciativas que hoy están circulando en diferentes niveles del trámite en el Congreso de la República. Solamente queremos señalar algunas que tienen que ver o que tocan de alguna manera la reforma a la Ley 30. Esta democracia universitaria, que es un proyecto que ha presentado el presidente de la Comisión Sexta de Cámara, el doctor Jaime Raúl Salamanca, de admisión a las instituciones de educación superior con personas en condición de discapacidad del honorable representante Diego Caicedo Navas, de reforma a los artículos 86 y 87, que ya lo mencionábamos, de la representante Pedraza Becerra y Ávila, y el senador Ariel Ávila, perdón. En Cámara también hay una de estampilla Profondos Educativos, que ha sido presentada por el congresista Ilmer Castellanos. De bilingüismo, que ahora vamos a ver entonces también que esta puede ir avanzando, por ejemplo, son iniciativas que tienen un trámite en Cámara, pero que también pueden ser tramitadas a través de política pública sectorial y que se pueden ir avanzando también a través de políticas institucionales. El proyecto de derechos de grado, que es un proyecto acumulado en Cámara de los autores Omar Restrepo, Sandra Ramírez, Julián Gallo, Nadia Blef y Armando Sabaraín, que ese es un proyecto que habla sobre derechos de grado. De Cámara también tenemos un proyecto de eliminación de los derechos de grado, de los recursos, de los costos de derechos de grado, que está presentado por Omar Restrepo, Sandra Ramírez y Julián Gallo. Y tenemos un proyecto que ha sido presentado en Senado y en Cámara sobre gobernanza y democratización del autor Juan Diego Echavarría y uno también del mismo autor sobre registros calificados y acreditación. Señalamos este primer grupo de proyectos legislativos y le hemos hecho la invitación al Congreso de la República para que no sea solamente en el marco del trámite legislativo, sino en este espacio de participación y de diálogo abierto, que puedan ser conocidas también estas iniciativas y saber cuál es el estado del desarrollo de las mismas. Solamente este es un grupo, como les decimos, hay más de 90 iniciativas que en este momento están circulando. De igual manera existe un grupo de reformas y de transformaciones institucionales, sectoriales e intersectoriales que vienen siendo materia de discusión por parte del Ministerio con el apoyo de las instituciones de educación superior. En algunos casos también tenemos diálogos con el gobierno, con otras carteras del gobierno nacional y con actores de sociedad civil. Aquí voy a mencionar simplemente, y espero que por el tiempo ustedes entiendan que aquí no vamos a hacer un listado de todos los temas, pero sí queremos señalar algunas que fueron tratadas en la reunión anterior. La actualización de la política y lineamientos de política pública de educación superior intercultural y diversa que permitan el acceso, la permanencia y la graduación en la educación superior. Esta es una actualización que es de resorte del Ministerio de Educación Nacional. Se está trabajando en esa vía. Vamos a dedicar, ahora cuando les presentemos la metodología, le vamos a dar un espacio para que ustedes identifiquen en qué lugar se darían estas discusiones ya de manera más precisa. La actualización e implementación de la política de salud mental y política para la educación superior inclusiva. Este es un tema que surgió también en algunas inquietudes en la sesión anterior, pero que también nos han ido incorporando en debates en el Congreso y en el más reciente debate que se tuvo conjunto con la Comisión Nacional de Juventud, en la cual se mencionó este tema. Fortalecimiento de estrategias para el financiamiento del acceso y la permanencia y la educación superior a sujetos de especial protección constitucional. Aquí queremos presentarles también la información de cómo se están fortaleciendo los fondos de comunidades y de pueblos étnicos, de víctimas del conflicto armado y demás estrategias para el acceso a la educación superior orientada a estos grupos poblacionales. De la ampliación de mecanismos de cofinanciación territorial para el fomento y la calidad en educación superior. Un tema que tiene que ver con financiamiento de educación superior, pero que no necesariamente tiene que darse a través de una reforma legislativa y es la capacidad de incidencia que vamos a tener este año en el marco de las elecciones territoriales para lograr que este plan de gobierno, este programa de gobierno, tenga un eco en los programas de gobierno territorial. Lo decíamos la semana pasada y quiero reiterarlo acá. Esta es una discusión que debe vincular y movilizar a todos los actores. Los gobiernos territoriales, municipales y departamentales tienen hoy gran parte de la competencia para financiar la educación superior pública. A través de infraestructura se ha hecho, por ejemplo, a través del Sistema General de Regalías, pero también a través de la constitución de fondos especiales para el acceso y la permanencia en educación superior y otras alternativas como la educación media articulada. El fortalecimiento de la política intersectorial de educación superior. Este es un tema que queremos también decirles que hace parte de la agenda de educación superior, de las reformas en educación superior que se están planteando con otras carteras. Decirles que ya se ha adelantado una agenda pública que ha mencionado nuestra ministra Aurora Vergara y nuestra ministra Susana Mohamed sobre la política de educación ambiental. Y esto va a ser muy importante, dado que este es uno de los ejes de transformación que tiene el gobierno como prioridad en los próximos años. Y esto hace parte de una política pública que no solamente tiene que tener su lugar en la preescolar básica y media, sino también en educación superior. Y estamos trabajando en la construcción de una política de educación ambiental que incluye todos los niveles de formación y, por supuesto, el mejoramiento, por ejemplo, de obras con estos criterios de educación ambiental. El fortalecimiento de la política pública de educación en temas como la salud. Allí también se dio ya un encuentro del Ministerio de Educación Nacional con la cartera de salud, con el Ministerio de Salud, en el esquema de formación. Varias de las intervenciones de la sesión anterior giraban alrededor de cómo podemos mejorar las condiciones, por ejemplo, de los registros calificados y de mejorar, digamos, estos trámites para la creación de programas de educación superior en las áreas de la salud. Solo un dato, muy rápido, luego podremos entrar a profundizar cada uno de estos temas. El país hoy requiere de más de 150 mil profesionales de las áreas de la salud. En una mesa de trabajo que tuvimos con el Ministerio de Salud, nos mencionaban el reto que tenemos en formación en el área de la salud. Esto es un tema que tiene que ver con pertinencia y que, por supuesto, requiere unas transformaciones en el sistema de aseguramiento a la calidad, pero también de las instituciones de educación superior y de las capacidades del propio sector de salud para responder con un esquema, digamos, amplio y de capacidades institucionales en territorio. De el vínculo que se tiene entre el sector educación y el sector laboral, que es una agenda conjunta con el Ministerio de Trabajo, que incluye temas como la discusión alrededor de la transformación y la implementación de los marcos nacionales de cualificación que estaba en el Plan Nacional de Desarrollo anterior, pero que hoy tiene unos retos muy importantes en materia de implementación y de cuál va a ser el lugar que tienen las instituciones de educación superior y la incidencia que tenemos que hacer con los diferentes sectores productivos para el vínculo entre educación y formación para el trabajo y, por supuesto, empleabilidad y desarrollo económico. Ahí entran otras carteras, no solamente Ministerio de Trabajo, sino otras como MinTurismo, MinCIT y demás. Tenemos otros vínculos con carteras como Ciencias, con infraestructura a través también de lo que les anunciábamos del Plan Nacional de Espacios Educativos, que es un plan que es de preescolar básica, media y por primera vez educación superior. De la agenda de paz, que por supuesto en educación superior ya hemos tenido un trabajo con el Congreso de la República y con las circunscripciones especiales de paz, donde existe una agenda de trabajo específica para fortalecer programas de educación superior que puedan ser llevados a territorios PDET, en una agenda que es con juventudes, aquí la Consejería de Juventudes nos habló sobre el tema, una agenda de ruralidad que es muy importante y que especialmente tiene un énfasis en la promoción y condiciones por el fortalecimiento de sistemas de educación propio, intercultural y de educación para la paz, y rural que permita implementar uno de los mandatos del Acuerdo de Paz, que es el Plan Especial para la Educación Rural, el PER, el fortalecimiento de esquemas de cooperación y movilidad institucional, regional e internacional, lo que se ha llamado tradicionalmente la internacionalización de la educación superior, que es un tema que está, digamos, también en discusión y que esperamos pueda ser materia también del debate, implementación y seguimiento para consolidar a las instituciones como territorios de paz, la erradicación de violencias, de todas las formas de violencia, por condiciones de género, diversidad sexual o pertenencia étnica, que este es un tema que también fue abordado la semana anterior y que ya también hay una propuesta desde el Gobierno Nacional para que se implementen estos protocolos y políticas de violencia basadas en género, y la promoción y la participación y diálogo, iniciando con este espacio, para las reformas normativas adicionales. Aquí entonces aprovecho para mencionar algo que decía el profesor Pedro y el profesor Francisco de Aspu sobre el proceso de reforma a temas como el 1279, que debe instalarse y que también tiene un lugar muy importante dentro de la agenda de reformas, que no necesariamente son reformas, digamos, de la Ley 30. Un poco para ir, entonces para ir avanzando, perdón, me voy a volver un segundito. Tenemos las transformaciones del nivel territorial, queremos hacer una, al final, volver sobre este tema. La idea es que la metodología de esta mesa nos permita también abordar en territorio y con la participación de las comunidades, estamentos y actores de interés, un trabajo específico sobre las necesidades, capacidades y potencialidades en territorio. Ya se nos ha pedido, digamos, que este diálogo se descentralice. Hoy, por condiciones operativas, logísticas, financieras, seguimos haciéndolo acá en este espacio. Les agradecemos, digamos, la comprensión, porque ustedes sepan que esto no es realmente muy fácil hacerlo, pero este despliegue territorial, pues queremos darle toda la relevancia para que tenga la discusión pertinente en territorio. De igual manera, y seguramente ahora se va a decir en la descripción sobre el trámite de agenda legislativa, las audiencias públicas y demás escenarios participativos que se van a promover desde el Congreso. Hemos conversado con gran parte de los integrantes de estas comisiones y los autores, y esperamos que puedan tener un vínculo con este ejercicio, que no sean ejercicios aislados, sino que se puedan hacer de manera conjunta. Entonces, sería como en términos generales lo que nos convoca decir que hay una agenda muy específica en las transformaciones del sistema de aseguramiento de la calidad. Nuestro director ya ha mencionado en la sesión anterior un paquete, digamos, de reformas conceptuales, normativas e institucionales y operativas, además. Y operativas. Una de las mesas y una de las sesiones la esperamos dedicar de manera exclusiva a dar el contexto y que todo el mundo tenga la información precisa de cómo funciona el sistema de aseguramiento de la calidad y cuáles son esas transformaciones. No sé, querido Ignacio, si quiera complementarlo. Gracias, Ricardo. Muy buenos días para todas, todos. Vice y las personas que, por supuesto, están conectadas, los congresistas, sus equipos, estudiantes, profesores, sindicatos, trabajadores, etc. Muchísimas gracias. Reiterar quizás los mensajes, como lo mencionaba Ricardo hace un momento, precisamente. El primero de estos son que el sistema de aseguramiento de calidad ha tenido una serie de regulación que podemos decir que ha tenido como consecuencia una sobrecarga normativa del sistema en sus trámites y en su operación misma que hoy día también exigen unas condiciones de calidad a través de unos requisitos, evidencias documentales y demás. Pero en el fondo de esto, mucho se ha centrado en el trámite. Entonces, vale la pena que esta discusión, esta exposición acerca de lo que es el sistema de aseguramiento de la calidad frente y poco se ha hablado aquí, pero recordar inspección y vigilancia hace parte de ese sistema de aseguramiento. Entonces, cuando hablemos seguramente de algunos puntos relativos a la ley 30, haremos, seguramente menciona cómo funciona y qué aspectos eventualmente van a requerir algún tipo de ajuste frente a lo que dispone la ley 30 que nos regula entre otras cosas el carácter académico de las instituciones, las normas que se rigen frente a algunas condiciones generales, muy generales frente a expresión y vigilancia, la creación de instituciones que pasa por el sistema de aseguramiento, el sistema nacional de acreditación, entre otros. Entonces, hoy día, el propósito que tenemos dentro de las metas que se ha establecido como estratégica dentro del Viceministerio de Educación Superior, tenemos la supresión de esta sobre regulación a ser más ágiles y esto quedó en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, a ser más eficientes los trámites relativos a acreditación tanto institucional como de programas, a ser también más eficientes los trámites relativos al registro calificado, pero decimos nuevamente no queremos enfocarnos solamente en el trámite documental como tal, sino lo que está en el fondo de esto y es precisamente lo que significa una educación de calidad y de pertinencia. vinculada como se ha indicado también frente a las necesidades no sólo del sector productivo sino una formación integral que tengamos entonces jóvenes o personas que acceden a la educación superior formadas para los retos que tiene el país en materia ambiental, en materia económica, en materia social, por supuesto frente a un propósito que queremos que es contribuir a la consolidación o construcción de paz de manera diferenciada en distintos territorios, las necesidades que se tienen en el sector productivo también sabiendo que tenemos que avanzar tanto en inserción laboral como en formación integral de personas por supuesto en condiciones de calidad como la cualificación docente por ejemplo las mejores condiciones también de trabajadores del sector de educación superior la articulación con la media etcétera es decir todo esto que tiene que ver mucho desde la regulación tanto en materia de fomento como bien lo señalaba nuestro director de fomento los mecanismos de fomento para la calidad y lo que esto significa frente a los trámites de aseguramiento por hacer también referencia quizás a los asuntos relativos a convalidaciones ver que también tendríamos que tener en cuenta frente a esto convalidación de títulos que sería otro de los trámites importantes dentro del sistema de aseguramiento entonces hemos dicho frente a lo normativo reducir sobre regulación hacer más sencillo esto enfocarnos en las condiciones sustanciales frente a la calidad y esto significa también entonces hacer unos ajustes operativos para poder ser más eficientes y hacer un sistema que responda a tiempo frente a las necesidades de formación y apoye por ejemplo estrategias de ampliación de cobertura que se tienen en el sector no podemos tener registros calificados de tiempo superior a los que nos indican la normatividad son oportunidades que lo mencionaba también Ricardo que se tienen en algún momento con entidades territoriales que financian fondos especiales para educación y que están establecidos en tiempos generalmente de los planes de desarrollo de Asia territoriales o los planes de desarrollo nacionales y pues si nos demoramos mucho tiempo frente a esto pues se pasan los periodos de los planes y la inversión seguramente que se tienen para producir tener la oferta de distintas cohortes y tener pues programas académicos muy focalizados con duraciones muy particulares en algunas zonas alejadas del país con estudios de pertinencia muy claros y en ese sentido pues llevar esa discusión conceptual acerca también de las condiciones de calidad frente a la educación en zonas alejadas saber que tenemos estándares iguales hoy día para educación en ciudades principales o en zonas alejadas hay que ver esto de manera diferencial por eso también se expidió la resolución 2265 que está diciendo a las instituciones a las salas de CONACES tenemos que reconocer los contextos territoriales de las necesidades de educación que se tienen las capacidades en distintos sectores y poder tener entonces una evaluación integral que mire los contextos territoriales para poder decir entonces que podemos llevar educación superior de calidad a zonas alejadas del país y no tener estándares exactamente iguales porque eso va en contra digamos de lo que se tiene frente al decreto mismo es una contradicción del decreto 1330 que regula el registro calificado en las condiciones de calidad porque nos invita a reconocer la diversidad pero al mismo tiempo tenemos estándares iguales para instituciones que tienen distintos grados de madurez frente al funcionamiento de calidad de sus programas y demás eso es lo que podríamos anotar entonces lo normativo es importante la ley 30 seguramente nos va a llevar a reflexionar sobre qué otros aspectos se requieren ajustar más allá de lo que ya tenemos y seguramente en lo operativo ser más eficientes ser más eficaces en ello y en lo conceptual pues dar esta discusión central acerca de lo que son entonces esas condiciones de calidad mucho más allá del trámite bueno muchísimas gracias como lo decíamos entonces en la sesión anterior salieron varios de estos temas decirles que en la tercera en la cuarta parte de este ejercicio vamos nuevamente a retomar el tema del escenario de incidencia de la vía de trabajo territorial que es parte digamos de la metodología de la mesa la sesión anterior surgió un bloque muy importante de intervenciones alrededor del esquema de financiamiento entonces esa es una de las grandes preocupaciones que hoy tenemos cómo se va a financiar todo este esquema de reformas que queremos adelantar y particularmente salió una solicitud reiterada y es contar con la información precisa de cuál es el estado de financiamiento de la educación superior en el país por eso entonces el día de hoy queremos hacer un zoom sobre el tema y digamos que ya en esta parte poder entender un poco mejor para la mesa y para las personas que se vayan vinculando al ejercicio cuál será el trámite de cada uno digamos de estos temas bueno muchísimas gracias a nuestros dos directores quiero darles un dato muy importante que nos dieron el equipo de logística tenemos conectadas 119 personas en nuestra plataforma virtual y de manera presencial nos acompañan 54 personas como lo decía nuestro director Ricardo vamos a hablar un poco sobre las condiciones financieras actuales vamos a saludar también al presidente del SUE Jairo Torres al consejero asesor del SUE y vicerector de la universidad de Antioquia Javier Ramón Mesa al consejero asesor del SUE y vicerector administrativo y financiero de la universidad tecnológica de Pereira Fernando Noreña para que junto a nuestro subdirector de desarrollo sectorial Wilfer Valero nos cuenten sobre este componente financiero adelante bueno muy buenos días a todas y todos un saludo especial a todas las personas que nos acompañan hoy de manera presencial o a través del link mediante la plataforma Teams bien lo mencionaba Ricardo creemos que parte importante del ejercicio de construcción en el marco de esta mesa de diálogo es mantener la conexión entre los diferentes espacios de conversación que tengamos la semana pasada iniciamos un diálogo muy enriquecedor frente a lo que fue o lo que es la necesidad premiante de avanzar en una reforma al actual esquema de transferencias a las instituciones de educación superior públicas que está definido en el artículo 86 87 de la ley 30 como lo mencionaba el director parte importante de las inquietudes que surgieron de la conversación que tuvimos hace 8 días estuvieron centradas en entender un poco la dinámica de cómo es el ejercicio de financiación del sistema de educación superior colombiano entonces tratando de atender pues las diferentes inquietudes que se presentaron voy a tomarme unos minutos para contarles un poco el estado del arte y cómo se configura hoy el esquema de financiación de instituciones de educación superior no sé si estamos viendo la presentación en la plataforma creo que no la estamos viendo regálenos entonces por favor unos segundos ya listo lo primero digamos esta presentación pretende ir de lo general a lo particular primero entender que el gasto público en educación superior es la sumatoria de todos los gastos que realiza el sector público nacional y el sector público territorial para garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad dentro del gasto público nacional entonces tenemos todos los recursos o los aportes que hace la nación a las instituciones de educación superior públicas y a ellos se suman los recursos que se destinan desde los diferentes proyectos de inversión del ministerio de educación nacional para apalancar diferentes iniciativas de política programas estrategias que van orientadas pues a fomentar la calidad de la prestación del servicio y a apoyar a los estudiantes que forman parte del sistema de educación superior pensar entonces en una eventual reforma al actual esquema de transferencias que realiza la nación a las instituciones de educación superior públicas pasa por un elemento fundamental y es entender la complejidad de nuestro sistema de educación superior público hoy tenemos 300 instituciones de educación superior en el país entre instituciones de educación superior públicas y privadas de esas 300 instituciones 84 son de carácter oficial y de esas 84 64 son instituciones que se encuentran vinculadas administrativa y presupuestalmente al sector de educación tenemos 20 instituciones de carácter oficial que se encuentran vinculadas a otros sectores administrativos entonces allí sumamos por ejemplo al SENA a la Escuela Superior de Administración de Administración Pública y a las instituciones que pertenecen a las Fuerzas Militares y de la Policía dentro de estas 64 instituciones de educación superior públicas que tienen vínculo administrativo y presupuestal con el sector educación tenemos 34 universidades y 30 instituciones técnicas tecnológicas y universitarias al interior de cada subsistema las 34 universidades se recogen entonces dentro de lo que conocemos como el sistema universitario estatal y las 30 instituciones técnicas tecnológicas y universitarias se recogen dentro de la red ITTU que también nos acompaña el día de hoy dentro de los dos subsistemas tenemos también una serie de complejidades las 34 universidades se dividen hoy en 17 universidades del orden nacional es decir desde la mirada presupuestal son universidades que solamente reciben aportes de la nación que no reciben aportes de entidades territoriales y 17 de orden territorial donde confluyen recursos tanto de la nación como de los territorios a los cuales se encuentran adscritos dentro del subsistema de instituciones técnicas tecnológicas y universitarias está compuesto por 30 instituciones tenemos tres categorías de instituciones tenemos cinco instituciones que son adscritas al ministerio de educación nacional que son de orden nacional que son sección presupuestal independiente en el presupuesto general de la nación y que reciben recursos de funcionamiento y de inversión directamente desde el presupuesto de la nación desde el ministerio de hacienda y crédito público tenemos 13 instituciones de orden territorial descentralizadas que en algún momento fueron establecimientos públicos y que en el marco de su proceso de descentralización en particular la gran mayoría a través del decreto 1052 de 2006 siguieron vinculadas presupuestalmente a la nación y la nación siguió haciendo aportes de funcionamiento pero que también entonces en ese proceso de descentralización reciben por supuesto recursos de los territorios a los cuales se encuentran adscritas y tenemos un tercer grupo conformado por 12 instituciones también descentralizadas pero que tienen como característica particular que su norma de creación no vinculó a la nación en su esquema de financiación y que gracias digamos a los procesos de movilización de diálogo social que se dieron en el año 2018 empezaron a recibir recursos apoyos para funcionamiento de la nación y a participar de todas las partidas presupuestales adicionales que fueron incluidas en el presupuesto de la nación porque como les mencionaba sus normas de creación no vinculan a la nación en su esquema de financiación ni de funcionamiento ni de inversión entonces importante tener en cuenta esto porque seguramente y lo veíamos en la sesión pasada una de las grandes apuestas que se tienen o que se espera desde lo que sería una reforma al artículo 86 87 de la ley 30 pasa por entender el sistema de educación superior público como un conjunto hoy el artículo 86 reconoce a las universidades públicas pero no vincula a las instituciones técnicas tecnológicas y universitarias que hoy hacen un aporte fundamental en lo que tiene que ver con ampliación de cobertura y prestación del servicio con calidad entonces esa es una de las grandes apuestas y muy importante entender la heterogeneidad del sistema en la lógica de seguir avanzando en ese diálogo de instituciones de educación superior públicas y entender que este es un sistema conformado por 64 instituciones 34 universidades 30 instituciones técnicas tecnológicas y universitarias por el lado del ejercicio de financiación a lo que digamos tradicionalmente se conoce como financiación de la demanda entonces les mencionaba tenemos los recursos que se disponen desde el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional para acompañar todas las estrategias que permiten entonces disponer partidas presupuestales para que los estudiantes puedan acceder a la prestación del servicio y esto pasa entonces por estrategias como subsidios créditos condonables y los recursos que se disponen para fondos poblacionales les contaba todo esto entonces para pasar a un segundo elemento y es tener la precisión de cuáles son las partidas presupuestales o los aportes con los que la Nación concurre en la financiación de las instituciones de educación superior públicas que como ya lo mencionaba son 64 34 universidades 30 instituciones técnicas tecnológicas universitarias tenemos entonces un grupo de partidas que nosotros denominamos recursos estructurales estos recursos estructurales son los que ya están reglamentados en la norma y que de manera recurrente se apropian en el presupuesto general de la Nación para apalancar los presupuestos de funcionamiento de inversión de las instituciones tenemos entonces en primer lugar los recursos que están dispuestos en el marco del artículo 86 de la ley 30 de 1992 son recursos para funcionamiento constituyen lo que tradicionalmente se conoce como la base presupuestal y son recursos que van orientados a todas las universidades públicas al conjunto de las 34 universidades tenemos recursos dispuestos también en el marco del artículo 86 de ley 30 que son para inversión y que en este momento son recursos que van dirigidos solamente al conjunto de universidades que son del orden nacional por eso importante haber entendido esa estructura inicial que les mostraba en el primer slide donde se clasifican entonces las 34 universidades en universidades de orden nacional y universidades de orden territorial estos recursos particulares que dispone el artículo 86 para inversión son recursos que van orientados entonces a las universidades de orden nacional tenemos recursos adicionales que se derivan del artículo 87 de la ley 30 de 1992 son recursos que van dirigidos a todo el conjunto de universidades públicas pero son recursos adicionales cuya apropiación anual lo establece la norma dependen del comportamiento de la economía en el año inmediatamente anterior lo que dice la norma es que se calcula sobre el total de las partidas o el total de los aportes que hace la nación en el año inmediatamente anterior un 30% de la tasa de crecimiento económico que se tiene para el año anterior eso es importante tenerlo en cuenta porque por ejemplo para el año 2021 la nación o las universidades no contaron con una apropiación presupuestal en virtud del artículo 87 producto de la recesión económica que se generó por efecto de la pandemia entonces eso implicó que al tener un crecimiento negativo de la economía no se tenía la posibilidad de contar con estos recursos importante también y conectando con lo que se mencionaba la semana pasada cuando nos presentaban la propuesta de modificación de articulado la nueva propuesta incluye entonces un componente contracíclico que permita efectivamente contrarrestar cosas como las que nos pasaron en el año 2021 cuando efectivamente ninguno de nosotros seguramente esperaba que fuéramos a tener una recesión económica que impidiera que se pudiera dar la posibilidad de no contar con una partida presupuestal en el marco del artículo 87 tenemos también los recursos de devolución de descuentos por votaciones estos son recursos de funcionamiento que van dirigidos a las 64 instituciones de educación superior públicas y aquí importante mencionar que hoy digamos en virtud de la ley 2019 que fue sancionada en febrero del 2020 tanto las universidades como las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias pueden contar con la posibilidad de que la nación hace la devolución del 100% de los recursos que dejan de percibir las instituciones por efecto de descuentos de matrícula en virtud de lo establecido en el descuento que otorga la ley por ejercer el derecho al voto esto es algo que no venía pasando hasta el año 2019 2020 solamente se establecía una partida presupuestal que iba dirigida a las universidades públicas y que no permitía garantizar la devolución del 100% de los recursos producto precisamente de la movilización y del diálogo social que se presentó en el año 2018 uno de los puntos que se definieron en la mesa de diálogo y en los acuerdos que se suscribieron en el mes de diciembre de 2018 permitió entonces la sanción de la ley 2019 2020 que nos permite hoy contar con partidas presupuestales que garantizan la devolución del 100% de los recursos de descuentos por votaciones la totalidad a las universidades pero además fueron incluidas las instituciones técnicas tecnológicas y universitarias públicas tenemos también apropiaciones de recursos de concurrencia pensional estos son unas partidas presupuestales particulares que se disponen en el presupuesto del ministerio de educación nacional para concurrir con el financiamiento del pasivo pensional de seis universidades del orden nacional tenemos los recursos de estampilla pro universidad nacional y demás universidades estatales que los mencionaba en su intervención la semana pasada también el doctor Galo un saludo especial efectivamente estos son recursos que están dispuestos desde el año 2015 en el presupuesto general de la nación se derivan de lo establecido en la ley 1697 de 2013 y que permiten que entonces por un periodo de 20 años se tengan partidas presupuestales los primeros cinco años decía la ley el 70% de los recursos eran para la universidad nacional y el 30% para las demás universidades distribuidos en función del número de graduados de programas tanto de pregrado como de posgrado a partir del año sexto entonces cambia la distribución 70% para el conjunto de universidades públicas 30% para la universidad nacional son recursos que se han venido asignando sistemáticamente desde el año 2015 y que ya hoy están en conjunto con la sumaturia de todas las partidas que se han asignado 2015 a 2023 ya estamos hablando de cerca de un billón de pesos que se han asignado a las universidades públicas tenemos los recursos tanto de funcionamiento de inversión que les contaba inicialmente que son destinados para las cinco instituciones técnicas tecnológicas y universitarias que son sección presupuestal independiente que son adscritas al ministerio de educación nacional y que tienen sus partidas presupuestales directamente desde el decreto de liquidación del presupuesto y tenemos por último los recursos de funcionamiento que se apropian anualmente en el presupuesto del ministerio y que van orientados a las 13 instituciones técnicas tecnológicas y universitarias que hoy están descentralizadas desde el año 2006 realizaron su proceso de descentralización pero que en el marco de ese proceso la nación siguió concurriendo anualmente para apalancar sus presupuestos de funcionamiento tenemos también lo que hemos llamado nosotros recursos adicionales que son efectivamente estas partidas presupuestales que se han derivado del diálogo social del ejercicio de movilización entonces para resaltar los recursos adicionales que se han definido para el fortalecimiento de las bases presupuestales de todas las instituciones de educación superior públicas aquí tener presente que efectivamente como resultado de los acuerdos que se suscribieron en 2018 de manera sistemática durante los últimos cinco años hemos contado con puntos adicionales al IPC que permiten efectivamente avanzar y dar la posibilidad de que la transferencia que se hace para la base presupuestal se fortalezca en términos reales sumando sumando los puntos adicionales al IPC que se han asignado entre 2019 y 2023 ya contamos podemos tener la tranquilidad que la base presupuestal si bien no es suficiente todavía se ha fortalecido en estos últimos cinco años en cerca de 23 puntos porcentuales reales tenemos también los recursos para funcionamiento de las 12 instituciones técnicas tecnológicas y universitarias descentralizadas de orden territorial ese tercer grupo que veíamos en el primer slide que son instituciones cuya norma de creación nunca vinculó a la nación en su esquema de financiación y que producto también de los acuerdos suscritos en 2018 cuentan entonces hoy con partidas presupuestales para funcionamiento para apoyar la financiación de sus presupuestos de funcionamiento recursos que también fueron dispuestos en el año 2023 y aquí digamos importante también en cuenta precisar que dentro de los artículos que pues ya fueron aprobados en la ley del plan nacional de desarrollo se encuentra entonces este artículo que sustituye el artículo 183 del plan de desarrollo anterior y que nos permite tener la tranquilidad de continuar teniendo estas partidas presupuestales dentro del presupuesto general de la nación entonces aquí son cerca de 23 mil millones de pesos que se apropian para poder acompasar los presupuestos de funcionamiento de estas 12 instituciones tenemos los recursos de excedentes de cooperativas estos son recursos que se derivan del artículo 142 de la reforma tributaria del año 2016 y son recursos que también en el marco de los acuerdos que se suscribieron en 2018 si bien ya venían con destinación para financiar el sistema de educación superior con los acuerdos que se suscribieron en 2018 se les dio destinación específica para que se convirtieran en una fuente adicional para apalancar los presupuestos de funcionamiento gasto no recurrente de las 64 instituciones de educación superior públicas la partida presupuestal que se apropia por excedentes de cooperativas es variable depende del comportamiento del recaudo pero para 2023 está alrededor de cerca de 85 mil millones que esperamos sean ya distribuidos y girados a las instituciones en el próximo mes de junio tenemos también los recursos adicionales que se han venido asignando desde el presupuesto general de la nación para fortalecer los presupuestos de inversión esto básicamente en la lógica de lo que ha sido una herramienta de planeación que conocen muy bien las 64 instituciones que son los planes de fomento a la calidad y que para este año representan 300 mil millones de pesos adicionales que permitirán apalancar proyectos de inversión que sean priorizados por las instituciones y por último tenemos entonces los recursos adicionales para infraestructura que también lo mencionábamos en la sesión de la semana pasada ya teníamos una partida inicial apropiada desde la sanción de la ley de presupuesto de este año y en el marco de el debate que se va a dar de la ley de adición de presupuesto para 2023 los recursos que provienen de la reforma tributaria se dispondrá entonces una partida muy importante 1.25 billones de pesos que llegarán este año para apalancar todo lo que les mencionaba Ricardo que es el plan nacional de espacios educativos y la estrategia de fortalecimiento de infraestructura del sistema de educación superior público esta lámina permítanme un segundo yo desbloqueo aquí mi computador sí pero es que es para ver la cámara que yo no me voy a estar ya ya esta lámina nos presenta un poco la evolución de cómo han sido los aportes que ha hecho la nación a las instituciones de educación superior públicas las cifras están en pesos corrientes desde el año 2006 hasta el año 2023 en el año 2006 los aportes que realizaba la nación a las instituciones de educación superior públicas estaban por el orden de los 1.7 billones ya hoy en 2023 contamos entonces por partidas que ascienden a cerca de 6.3 billones de pesos ven ustedes resaltados en diferentes momentos del tiempo esos hitos particulares de los momentos en que han llegado partidas adicionales o se han logrado recursos adicionales para fortalecimiento de las instituciones de educación superior públicas en particular mencionar los recursos para garantizar la devolución de los descuentos por votaciones que se recursos que se empezaron a asignar a partir del año 2009 y que como les mencionaba producto de la ley 2019 del 2020 ya hoy contamos con una partida que nos permite garantizar la devolución del 100% de estos recursos resaltar también recursos que se destinaron entre los años 2012 y 2013 para el fortalecimiento de bases presupuestales y para un programa particular de ampliación de cobertura recursos que también fueron a la base de las universidades públicas una partida muy importante que se tuvo entre el año 2013 y el 2017 que fueron los recursos del CRE que se derivaron de la reforma tributaria del año 2012 del impuesto a la equidad y que representaron para el conjunto de las instituciones de educación superior públicas cerca de 1.4 billones de pesos los recursos de estampilla pro universidad nacional y demás universidades estatales que se empezaron a asignar a partir del año 2015 los recursos también adicionales para fortalecimiento de base presupuestal y adicionales de inversión que se empezaron a asignar en el año 2017 los recursos que se derivaron de los acuerdos del año 2018 y que significaron para los presupuestos de funcionamiento y de inversión de las instituciones de educación superior públicas más de 3 billones de pesos en particular los puntos adicionales que significaron el fortalecimiento de la base presupuestal representaron más de 1.4 billones y resaltar entonces para el año 2023 digamos en este ejercicio en este compromiso del gobierno por continuar con el fortalecimiento de los presupuestos de funcionamiento de inversión de las instituciones públicas los 5 puntos porcentuales adicionales que fueron asignados que ya están en cada una de las unidades ejecutoras y ya fueron asignados a cada una de las instituciones 5 puntos porcentuales que significan entonces un incremento de la base presupuestal este año por el orden de 216 mil millones de pesos 300 mil millones de pesos que ya les mencionaba para el fortalecimiento de los presupuestos de inversión y el apalancamiento de la estrategia de los planes de fomento a la calidad y en particular para este año que también lo mencionábamos la semana pasada tenemos entonces dispuestos en el presupuesto del ministerio de educación un poco más de 1.5 billones que permitirán garantizar la financiación de la política de gratuidad en las instituciones de educación superior públicas aquí vemos en la siguiente lámina cómo ha sido el comportamiento de lo que conocemos como la base presupuestal de las instituciones de educación superior públicas la gráfica nos muestra la tendencia o el crecimiento en términos reales que ha tenido la base entre el año 2011 y el año 2023 lo que les mencionaba al inicio de la intervención ustedes ven sombreados ahí el crecimiento que la base presupuestal ha tenido entre 2018 y 2023 que ha significado un poco más de 20 puntos 23 puntos porcentuales adicionales de crecimiento real ya digamos bajando a lo que es el presupuesto 2023 quisimos retomar esta lámina que ustedes conocieron en la sesión pasada un poco para recordar las cifras entonces el presupuesto que hoy tiene asignado el sector de educación que es el más alto dentro del presupuesto general de la nación y sigue siendo el más alto por cuarto año consecutivo representa alrededor de 54.7 54.8 billones de pesos de los cuales 9.5 son para el sistema de educación superior representando cerca del 17% de estos 9.5 billones de pesos que se tienen presupuestados para educación superior 6.3 billones como les contaba son para transferir a las instituciones de educación superior públicas perdón no tenemos audio listo esperemos un momento por favor ya listo listo entonces les estaba contando retomamos nuevamente esta diapositiva que habíamos presentado en la sesión pasada un poco para conocer cómo es el presupuesto del sector para el año 2023 les contaba que por cuarto año consecutivo el presupuesto del sector de educación sigue siendo el más alto dentro del presupuesto general de la nación representa alrededor de 54.7 billones de pesos perdimos audio nuevamente aquí nos piden por favor desde el máster las personas que se encuentran conectadas de manera virtual por favor no cerrar micrófonos porque nos están cerrando el espacio que tenemos aquí en las salas del ministerio entonces les contaba 54.7 billones es el presupuesto del sector educación para el 2023 esta cifra no contiene todavía los recursos que se van a aprobar en el marco de la ley de adición presupuestal que se discutirá en el Congreso de la República seguramente en las próximas semanas una vez finalice el proceso de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo pero de estas partidas que ya tenemos asignadas en el presupuesto les contaba tenemos 9.5 billones que son para el subsistema de educación superior representa el 17% del total del presupuesto del sector de estos 9.5 billones 6.3 billones son recursos que van dirigidos a las instituciones de educación superior públicas y 3.17 billones recursos que van orientados como les mencionaba apalancar las políticas programas y estrategias de fomento de la educación superior y de calidad de la educación superior de esa partida resaltar como les mencionaba los 1.5 billones que ya fueron asignados para apalancar la política de gratuidad en las instituciones de educación superior públicas si nos vamos a la parte izquierda de la lámina entonces vemos estos 6.3 billones de pesos que tenemos apropiados para las instituciones de educación superior públicas cuál es su desagregación entonces tenemos cerca de 5.7 billones que corresponden a esos recursos recurrentes que veíamos en la segunda lámina los recursos que de manera digamos recurrente se transfieren anualmente a las instituciones tenemos cerca de 634 mil millones de pesos que corresponden a los recursos adicionales que fueron gestionados por este gobierno para el año 2023 les mencionaba 216 mil millones que van a la base presupuestal 300 mil millones para apalancar proyectos de inversión y partidas iniciales que teníamos en infraestructura por el orden de 117 mil millones se van a sumar en el marco de la discusión de la ley de adición de presupuesto 2023 como les mencionaba partidas por el orden de 1.5 billones que van a permitir apalancar y arrancar el proceso del plan nacional de espacios educativos y de toda la estrategia de fortalecimiento de infraestructura del sector esta lámina permítanme un segundo esta lámina nos permite ver la desagregación de los recursos que tenemos dispuestos para la vigencia 2023 no me voy a detener mucho en esto pero pues bueno contarles ustedes van a tener acceso entonces a la presentación y van a poder ver el detalle digamos en particular los recursos que están apropiados para las instituciones de educación superior públicas se encuentran desde lo presupuestal dispuestos de tres maneras diferentes entonces tenemos los recursos que están apropiados en la nueva sección presupuestal de las universidades públicas nueva sección presupuestal que fue creada a partir del año 2023 en cumplimiento de lo que estableció la sentencia 346 de 2021 entonces estos recursos no están dispuestos en el presupuesto del ministerio de educación están alojados en cada una de las unidades ejecutoras de las universidades públicas y allí tenemos entonces los recursos de artículo 86 para funcionamiento lo que constituye la base presupuestal los recursos de artículo 86 para inversión los recursos de artículo 87 de ley 30 y los descuentos por votaciones de las universidades públicas para el caso de los recursos de artículo 86 para funcionamiento recursos que ya incluyen los 5 puntos porcentuales adicionales al IPC para el fortalecimiento de las bases presupuestales tenemos 4.8 billones los recursos de artículo 86 de inversión una partida de 108 mil millones de pesos los recursos de artículo 87 una partida de 86 mil 856 millones y los recursos de descuentos de votaciones para universidades públicas que ascienden a 700 mil 304 millones importante hacer una precisión acá para todos los rectores los equipos de las instituciones de educación superior que nos acompañan y las demás organizaciones también para los estudiantes profesores el presupuesto general de la nación para lo que tiene que ver con aportes o transferencias a las instituciones de educación superior públicas fue apropiado con un IPC proyectado del 9.86% el IPC con el que cerramos en la vigencia 2022 fue el 13.12% de tal manera que tenemos un diferencial de más de 3 puntos porcentuales que ya estamos adelantando desde el Ministerio de Educación Nacional las gestiones con el Ministerio de Hacienda para que esos 3 puntos puedan apropiarse en las próximas semanas en los próximos meses y puedan entonces tener digamos la tranquilidad y tener digamos ya claro que la totalidad entonces de los recursos de indexación de IPC más los 5 puntos van a estar completos en las secciones presupuestales tenemos también los recursos que se encuentran entonces alojados en las secciones presupuestales de las 5 instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias de orden nacional esto representa para estas 5 instituciones cerca de un poco más de 53 mil millones para funcionamiento y algo más de 21 mil millones para inversión y tenemos por último los recursos que se encuentran apropiados en el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional entonces allí tenemos los recursos de concurrencia pensional que les mencionaba son partidas presupuestales que se disponen para concurrir con el pago del pasivo pensional de 6 universidades del orden nacional partida que asciende a más de 420 mil millones tenemos los recursos de estampilla pro universidad nacional y demás universidades públicas que para esta vigencia tiene una apropiación de 100 mil millones de pesos tenemos los recursos de aportes recurrentes para funcionamiento que la nación hace a las 13 instituciones descentralizadas y los recursos para las 12 instituciones cuya norma de creación no vincula a la nación en su esquema de financiación recursos que ascienden a cerca de 126 mil millones de pesos tenemos los recursos para garantizar la devolución de los descuentos por votaciones de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias que ascienden a más de 9 mil 350 millones de pesos como les contaba la partida inicial que tuvimos en el presupuesto de la nación para empezar el proceso de fortalecimiento de infraestructura del sector 100 mil millones de pesos más 17 mil que se suman a temas de estudios y diseños los recursos adicionales para apalancar los planes de fomento a la calidad proyectos de inversión priorizados por las instituciones de educación superior públicas por el orden de 300 mil millones de pesos y los recursos de excedentes de cooperativas que como les contaba serán girados a las instituciones de educación superior públicas en el mes de junio y que ascienden a más de 85 mil millones de pesos por último digamos ya para cerrar y un poco para conectar con lo que fue el debate de la reforma al artículo 86 87 de la ley 30 tres ideas generales para iniciar la discusión y que son elementos fundamentales que hemos identificado desde el gobierno nacional desde el ministerio de educación nacional y que permiten articular un poco lo que ha sido la discusión también desde la propuesta de articulado que nos presentaron la semana pasada desde el legislativo y es para qué reformar el esquema actual de transferencias a las instituciones de educación superior públicas y aquí queremos mencionar tres elementos fundamentales que nos parece que deben ser parte de esta discusión en temas de financiación lo primero les contaba desde el principio de mi intervención y es entender el sistema de educación superior público como un conjunto no solamente las universidades públicas aquí también se suman las instituciones técnicas tecnológicas y universitarias entonces hablamos de la necesidad de articular e integrar a todo el sistema de educación superior público como un conjunto universidades e ITTUS reconociendo su diversa condición jurídica de creación y por eso la necesidad de entender un poco cómo es la heterogeneidad del sistema sus diversas condiciones de oferta esquemas de financiación cobertura y rol de las entidades territoriales un segundo elemento que es importante considerar y es que digamos lo hemos venido manifestando en las diferentes intervenciones que ha hecho tanto la señora ministra la señora viceministra y el equipo del viceministerio se reconoce que hay una problemática estructural de financiación de las instituciones de educación superior públicas y que es necesario avanzar en la reforma del esquema actual de transparencias para que la nueva propuesta permita reconocer la complejidad institucional las brechas y diferencias regionales y poblacionales y que ese nuevo mecanismo de asignación de recursos esté en coherencia con la misionalidad de las 64 instituciones promoviendo así un sistema público de educación superior que sea financieramente estable y este último elemento es fundamental porque efectivamente hacia lo que tenemos que avanzar es a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema este es un punto que resaltaba de manera particular e importante el acuerdo por lo superior 2034 y desde entonces se discutía ya en el sector la necesidad de establecer discusiones y establecer acuerdos en torno a la sostenibilidad financiera del sistema el artículo la ley 30 de 1992 es una ley que ya tiene 30 años y que cuando se definieron sus artículos 86 y 87 seguramente esa propuesta respondía a lo que era el contexto de la educación superior en su momento y a lo que era el contexto de la financiación de las universidades públicas en su momento la realidad y lo vimos entonces en la discusión que tuvimos la semana pasada es que las instituciones han venido avanzando han venido ampliando cobertura se han venido acreditando han venido mejorando las condiciones de prestación de la calidad las condiciones de calidad de la prestación del servicio y seguramente las transferencias que ha venido realizando la nación no se han venido acompasando con esa lógica de crecimiento de las instituciones y por último el tercer elemento sin duda tenemos la necesidad de avanzar en el mejoramiento de la calidad de la oferta la pertinencia y los crecimientos de cobertura que la educación superior requiere la composición de ese crecimiento y su costo entre otros a través de un esquema financiero y eficiente y con crecimiento de gasto acorde a las necesidades tenemos una gran apuesta 500 mil nuevos estudiantes en el sistema de educación superior y eso significa necesariamente fortalecimiento de los presupuestos de funcionamiento de inversión de las instituciones de educación superior pública ¿cuál es la solución de corto plazo? ya tenemos recursos adicionales que ustedes lo vieron están dispuestos en el presupuesto de 2023 seguramente seguiremos en esa lógica para el año 2024 ahorita arrancaron las discusiones del anteproyecto de presupuesto del próximo año arrancan las discusiones de la definición del marco de gasto de mediano plazo a 2027 pero la solución de mediano y largo plazo sin duda va a ser avanzar en la reforma a la ley 30 y de manera prioritaria la reforma al actual esquema de transferencias que está dispuesto en el artículo 86 y 87 muchas gracias a todos eso era lo que tenía para contarles y buen día y buen resto de jornada subdirector muchísimas gracias les recordamos a nuestros asistentes de manera presencial y virtual que pueden ir tomando el turno de la palabra porque en contados minutos después de estas exposiciones ustedes serán los protagonistas en este momento vamos a saludar y a dar paso al consejero asesor del SUE y vicerector de la universidad de Antioquia Javier Ramón Mesa para que nos complemente las condiciones financieras del sistema de educación superior él está conectado confirmamos que bienvenido buenos días ¿cómo están? ¿escuchan? sí señor lo escuchamos perfectamente sí digamos que la presentación que vamos a hacer es es entonces acá la gente de logística les agradecemos entonces organizar la presentación del consejero asesor del SUE y vicerector administrativo y financiero de la universidad tecnológica de Pereira Fernando Noreña adelante Fernando gracias a todos un saludo a toda la diseministra y de la puta y la y la la y y la la y y la y Listo, ya tenemos la presentación Ok Listo Y Presentaciones Listo 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 ¿Aló? ¿Sonido? ¿Cerraron el audio? Vice, se le cerró el audio. ¿Aló? Ya, Vice. Perfecto, ahí lo escuchamos. ¿Puede repetir, por favor, la información cuando presentó esta lámina? Volvimos a quedar sin sonido. Un segundo, por favor, Vice, que tiene su audio cerrado de nuevo. ¿Listo? Ya lo activo, va a estar bien. Sí. Y no se ve. Y vamos a revisar aquí internamente qué podemos hacer. Ok. Ok. Aquí tenemos la colección, básicamente la colección de los empresarios de acá, que corresponde a la ley pública realmente al 50% de la colección de los empresarios de la ley. Aquí aparece cada una de las 34 universidades. ¿Puede? Bueno, ya empezamos a ver la pregunta de elementos que empiezan a mostrar las razones, las razones, las cuales las universidades empiezan a tener buenas dificultades con relación al destino de salud. Lo primero, esto es lo que se hace una mujer, es la realidad, es precisamente la fórmula de la ley 30-1992. De alguna manera, la creación de los empresarios de la ley 30-1992, ya que la interpretación de los empresarios de la ley 30-1992 significa simplemente que podríamos aplicar y entregar a los recursos como que podríamos cobrar bien el servicio, o adquirir bien el servicio de la ley 30-1992. Sin embargo, el desarrollo de las universidades públicas requiere el papel de la ley 30-1992. Y aquí vemos, como desde el año 19-1992, el sistema universitario trataba de 5,5,5,5,7 por ciento. Con relación a la creación de la ley 30-1992. En el año 19-1992, el sistema universitario trataba de 5,5,5,5,7 por ciento. Esto es una cuestión importante, más que en un año 19-1992, en este instinto, lo que hace a la gente, como se sabe, es que ya cualquier abuelta, es que el estado de la ley 30-1992 sino a la gente, como se sabe, la ley 30-1992 es el tipo de actividad importante, pero la ley 30-1992 es el tipo de actividad, que hace a la ley 30-1992. Hay un estado en el año 19-1992, que hace a la ley 30-1992, que hace a la ley 30-1992 y que hace a la ley 30-1992. ¿Cuáles son los aumentos cararios que han tenido los funcionarios de las universidades a través del tiempo? ¿Qué no va a ser la más de los aumentos a través de la transferencia con la fórmula que tiene la D3? Es un comportamiento que tiene, digamos que es un comportamiento normal, es un comportamiento muy similar a una manera vigente. Y si nos ha dado un comportamiento en el resto de los estudios, lo que podemos ver es que, si bien usted puede estar en el siglo 62, el incremento del gobierno en el salario se aproxima todo el mundo que lo que hace es que se hace diferenciar lo que tiene que hacer las estudios. Pero, finalmente, el tema de la que es el personal de la crisis tiene un efecto de alrededor de 4, un poco más grande. Todo esto es lo que hace que, precisamente, las personas que han llegado a llegar a 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Y, en el, y en el acumulado, en la parte de la universidad, es decir, para él, es decir, por ser benché, los 4, 6, 1, sobre el que es para que es, especialmente, que es la décima que, que es, especialmente, que es el ángel, en la que es el ángel. En cada gobierno de las universidades ha mostrado esta dificultad en relación a la universidad a través de los servicios universales, cada gobierno ha dado soluciones que pueden tener que digamos, paliación, en el sentido de creación sexual de las personas. Si no hay de alguna manera respuesta, es decir, la dificultad de poder integrar es una forma en la que se necesita reconocer, por lo menos en estos temas salariales, para que las universidades no tengan que ir a la edad de estos recursos a estas situaciones quizá que se necesitan. Y no solamente en estos temas salariales, si pasamos a la necesidad positiva, por favor, lo que vemos acá es que si bien son los niños, uno de los elementos que más pesa, es decir, menos presión en el mercado, es una crisis personal, también tenemos nosotros esta situación con el presupuesto de las universidades, es decir, tema de inversión, que la renta de la renta de los meses, es decir, la renta de 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 la renta, es decir, es decir, 5.20 puntos por encima, el promedio, en este código que viene de 2011 a 2011. O sea, el promedio siempre la persona que ha sacado el círculo y un círculo encima es inversión. Igual lo que tenemos en el tema de funcionamiento, 4 millones de dólares. Y esto tiene una razónabilidad también en la respuesta que se presentó en un momento en que ustedes, desde el futuro, a ver, está en el círculo, en el círculo, en el círculo y es un hombre de latino. Y es que efectivamente las universidades tienen unos códigos de carácter distintos a los índices de 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 los índices. Y que era importante que nosotros paramos también a tener más referencias distintas sobre el tema de los índices de los índices. Que era que teníamos otros índices. Para los que ellos son estos dos índices. Uno, especialmente en los carácter distintos. Por encima de los índices de los índices de los índices de los índices. Y así fue buscando otros índices. Los índices de los índices de los índices de los índices de los índices. para acceder a su psicología, y al final, precarizaban una pasión, no desde el punto de vista legal, desde el punto de vista legal, que no era la forma de su docencia, y teniendo personas que en la edad, la ley 30, accedieron a aquellas que tenían posibilidades de oro, sin problemas de precios de calidad. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Si llegan a los universidades, en el corte, desde 2004 a 2014, aumentaron las ganas de los clientes, y en su ganas de otros nacionales, lo que podemos desmenar es, efectivamente, el mayor de los requisitos, se dan ocasional en este caso, en realidad, que los cortes del plazo son muy elevados, y adicionalmente, la funcionalidad tiene que resolver el problema de cómo aprender adecuadamente sus ofertas de la realidad. Entonces, la ley de la adquisición de la institución, pero no, de alguna manera no, pero la gente tiene una función general de la adecuada, tiene un cuadro de la adecuada, tiene un cuadro de la adecuada, y en el cuadro de la adecuada, con el número de los requisitos de la sociedad, tenemos que hacer plan, o que es una adecuada para no afectar el futuro de la adecuada. Entonces, la ley de la adecuada, tiene un cuadro de la adecuada, y en el cuadro de la adecuada, y en el cuadro de la adecuada, tenemos que destacar, así en un cuadro de los situáticos de la adecuada, por ejemplo, en cómo se produce la participación de la planta, con relación a los diferentes ocasionales, y a los diferentes categorías. ¿Qué pasa con esas...? ¿Por qué las universidades, entonces, empiezan a, como decía algún colega, a precarizar la contratación? Porque efectivamente, los recursos que recibe por parte de la Nación, que son base presupuestal, y que de alguna manera le dan la posibilidad de atender las plantas profesorales, no crecen en la dinámica necesaria que les permita absorber los costos, que por decreto 1279, que es el sistema salarial y prestacional docente, y fuera de eso, las negociaciones que hace el Gobierno Nacional con las centrales con relación a los puntos adicionales sobre el IPC, pueden absorber las universidades. Entonces, la lógica era cambiar los sistemas de vinculación para prestar el servicio. En ese orden de ideas, aquí hay una gráfica que ya la actualizamos alrededor de cada cuatro años, que tiene que ver con las brechas de calidad. El sistema ha venido organizando este ejercicio para, de alguna manera, mirar los efectos que tienen, unas variables que nos permiten avanzar en el ejercicio de cuáles serían las apuestas, cuáles deben ser las apuestas de las universidades con relación a la relación docente-estudiante, cuántos estudiantes debe tener un docente, qué dedicación le tiene que dar a la investigación y a la extensión, y ese número de docentes que debe tener en planta, cuál es la brecha de calidad que tiene en ese momento. En el corte del 2018 hicimos una valoración en el sistema, y nos daba alrededor, en esa valoración, que con relación a los gastos de personal, realmente ya teníamos una brecha de más de un billón de pesos. Y con relación a formación, teníamos también una brecha de 2.9 billones, y quisiéramos mandar a todos nuestros docentes a formarse con una regla básica, y era en ese momento que todos nuestros doctores estuvieran con alumnos, o sea que la participación de doctorados en las universidades fuera del 30%. Y así, recubrimos cada una de las variables, y tenemos también en lengua, con relación a una segunda lengua, tenemos también con relación a la infraestructura, cuáles son los metros cuadrados que debe haber por estudiante en cada una de las universidades, qué recursos en bienestar universitario, cuántos recursos por apoyo académico. Bueno, este ejercicio de alguna manera nos permitió valorar el efecto que había tenido la ley 30 con relación a las universidades. Pero sí aclaramos algo, esto no era una cuenta de cobro directa, o sea, no era para que el gobierno nos entregara 17 billones de pesos para resolver cada uno de estos problemas. Era para realmente hacer una reforma estructural que le permitiera al sistema recibir los recursos necesarios para atender no solamente sus gastos de personal, sino su crecimiento y funcionamiento, y esos recursos que le apuesta cada gobierno realmente invertirnos en el desarrollo de las universidades y no en los problemas de desfinanciación que tenían ya vía gastos de personal, formación doctoral, segunda regla de bienestar unida, porque esos se fueron quedando en el tiempo por falta de financiación. Y esas fueron las apuestas que hicieron las universidades para poder seguir adelante. Sigamos con la siguiente diapositiva. Las universidades, si bien en el 1992 estaban financiadas en un 90, alrededor de un 90 por ciento en promedio, hoy por hoy en el sistema estamos hablando de un 50 por ciento de financiación por parte de recursos de la nación, un 45 con recursos propios y un 5 por ciento por el territorio. Eso es otra forma, o sea, ya la distribución y la participación de las fuentes cambió muchísimo y ese cambio también de alguna manera se vio, yo diría que dinamizado por el efecto de la necesidad de recursos para atender realmente las necesidades que tenían estas instituciones en las que se veían descalzadas financieramente por parte de la nación. Sigamos. Aquí hay unas gráficas, hay un ejercicio visual donde nos muestra efectivamente, si bien en esta línea, en esta gráfica, cómo se muestra el crecimiento realmente en los presupuestos, realmente el per cápita por estudiante no crece con la misma dinámica que crece en nuestra gráfica del incremento en nuestros ingresos para las universidades. Y la razón es que crecimos en estudiantes, crecimos mucho en estudiantes y lógicamente esto no compensó. Y al lado de acá tenemos una gráfica que nos ha acompañado desde hace muchos años, diría que desde cuando hicimos este ejercicio y se vio la primera manifestación grande que recordamos en esta, en este siglo, que es la de la MAME. ¿Sí? Y allí, en el año 93, nosotros teníamos un per cápita de 11 millones de pesos. Y como pueden ver, con el corte del 2020 estábamos con un per cápita de 7 millones de pesos por estudiante. Ok. Sigamos. Con relación entonces al tema de financiación, nosotros tuvimos una reunión el 22 de julio del 2022 y que hemos tenido muchas reuniones con relación al ejercicio. Yo diría que nosotros hemos planteado una solución al ejercicio buscando que estos elementos queden incluidos en un modelo de financiación que permite de alguna manera a las universidades plantearse ya desarrollos y no estar pensando en cómo resolver los problemas de desfinanciamiento. Permanentemente, el gobierno nos dice que, efectivamente, ¿qué pasa con los recursos? Con esos cinco puntos que, efectivamente, nos está entregando adicionales a la base. Esos cinco puntos adicionales a la base los estamos invirtiendo en el efecto que tenemos por los aumentos salariales que el gobierno, de alguna manera, está planteando año tras año. Yo ya... Pásame la otra gráfica, que ya estoy terminando ya mi intervención. Y en el modelo, de alguna manera, recogemos estos elementos. No lo voy a presentar, lo voy a plantear para que ya mi colega Ramón, de alguna manera, presente la simulación. Pero, planteamos que los aportes de funcionamiento deben ser indexados por el ICES. Y que, de alguna manera, esta fórmula permita que sean los costos de la educación superior los que marquen la dinámica del crecimiento en el funcionamiento. Lógicamente, dejamos, simplemente, una cortapisa, un ejercicio que nos permita que no van a ser inferiores al índice de precios al consumidor. Ya que el ICES es un factor que está en construcción, que es nuevo, es relativamente nuevo, y donde el DANE ha puesto, yo diría, un gran interés en que, efectivamente, tengamos un buen indicador para el sistema. El crecimiento de puntos del Decreto 279 es fundamental. Ese es el sistema de salarial prestacional docente, que tiene un impacto muy fuerte en la financiación. Los recursos nuevos para docentes y administrativos, yo lo manifestaba. Aquí debe haber una apuesta en razón a que, del año 93 a la fecha, las universidades han perdido una relación importante entre lo que es la relación docente-estudiante y, realmente, el número de administrativos que deben tener las instituciones para atender la dinámica misma del desarrollo que requieren los programas. Las normas que impactan el financiamiento, aquí todavía tenemos un tema en discusión y lo hemos hablado con los funcionarios del Ministerio y en los diferentes escenarios, y es que se debe manifestar que, efectivamente, el Gobierno y el Estado, como tal, debe reconocer a las universidades todas esas iniciativas del legislativo que impactan negativamente en el desgraciamiento de las universidades y que, de alguna manera, nos toca asumir en el efecto, en el sentido de que son leyes de la República que no nos... a las cuales no nos podemos, de alguna manera, negar. La ampliación de cobertura, como tal, este crecimiento, como tal, requiere un recurso, un recurso importante, nosotros lo tenemos, una valoración, pero, efectivamente, más cobertura significan mayores costos para las universidades. Un cierre de brechas, que, de alguna manera, tiene que tener recursos de inversión. Ya están planteados en el nuevo modelo que, de alguna manera, nos mostraron la semana pasada y que recoge muchos de los elementos que están acá. Simplemente acotaría que siguiéramos revisando dos artículos, el 184 y el artículo 102 de la Ley 1819, que son recursos que, de alguna manera, deben ser incorporados como fuentes de financiación, ya que la Ley de Reforma Tributaria del año 2016, así lo colocó. Y, por último, los recursos de inversión, que, efectivamente, son necesarios y que, de alguna manera, incorporan lo que es los temas de CRE, los temas de impuesto a la renta, que es al que me refería en este momento, y las otras apuestas que está haciendo el Gobierno en el articulado. Por último, ya la última diapositiva, fueron los compromisos que hicimos con este Gobierno cuando arrancó y que eran los seis y los nueve puntos que teníamos para trabajar este año. El ajuste del artículo 86, artículo 87, la financiación del Decreto 79, la financiación de cobertura, el impacto de las nuevas leyes, los aportes de entidades territoriales, programas de Gobierno que, de alguna manera, no solamente atacaran el tema de lo que es la oferta, sino también la demanda, las políticas de Estado que, de alguna manera, cobijaran y le dieran sombrilla a este ejercicio, como tal, de educación superior y la continuidad de los recursos gestionados. Yo diría que con estos elementos doy un ejercicio general de lo que, de alguna manera, estamos trabajando con el tema de desfinanciamiento estructural y le doy la palabra a Ramón, que tiene unos ejercicios de simulación muy, muy importantes. Gracias. Bueno, ¿será posible, Ricardo, si yo puedo presentar desde acá? Sí, señor. Bueno, entonces voy a compartir... Seba, ven, ayúdame aquí. ¿Cómo hay aquí? ¿Están viendo esto? ¿Están viendo...? Sí, señor, estamos viendo su presentación. Esperen, yo quito este cuadrito. Bueno, básicamente lo que voy a presentar es un ejercicio que venimos haciendo desde la Comisión de Vicerectores Administrativos. Vicerector, ¿podría, por favor? Ah, perfecto, ya lo amplio. Gracias. Bueno, como les venía diciendo, un saludo muy especial a todos los actores universitarios, en especial a nuestra señora Viceministra, a todo el equipo del MEN y, por supuesto, a los profesores, estudiantes, rectores y comunidad en general, que de manera muy importante estamos participando en este debate. Bueno, lo que voy a presentar es básicamente unos ejercicios que hemos venido haciendo desde la Comisión Nacional de Vicerectores Administrativos, basados en dos cosas. Lo primero es que nosotros, como parte del plan de desarrollo del SUE, hemos construido una suerte de marco fiscal de mediano plazo, algo que se podría llamar marco financiero de mediano plazo. Un poco para mirar una herramienta que nos haya permitido hacer simulaciones financieras sobre la misma sostenibilidad del sistema. Quisiera mostrarles dos diapositivas, porque es importante que nosotros entendamos la necesidad de reformar el artículo 86. Esta información es información de las universidades, pero por supuesto que tiene alta incidencia también en lo que es el comportamiento de la red ITTU. Y posteriormente vamos a presentar unas simulaciones a propósito de la modificación del artículo 86, teniendo en cuenta que la semana pasada se presentó acá por parte de la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, una propuesta de borrador de modificar el artículo 86. Entonces voy a lo primero, lo que podría ser una senda de simulación de lo que hemos llamado la disponibilidad efectiva, para que ustedes observen por qué es importante esta discusión, sobre todo de cara al futuro de la situación de las instituciones de educación superior pública. Este instrumento que lo utilizan los entes territoriales, nosotros hemos hecho un ejercicio importante y por primera vez el sistema universitario estatal tiene una herramienta de largo plazo que le puede ayudar mucho a hacer planificación financiera. Entonces, pensemos en esto. Nosotros hicimos una simulación de la disponibilidad efectiva del sistema digital estatal. ¿Qué es la disponibilidad efectiva? Miren, para que lo entiendan de la manera más sencilla, es la diferencia entre el conjunto de recaudos que hacen las instituciones de educación superior, recaudos frente a los pagos que corresponden a cada vigencia. No les voy a explicar acá en qué consiste ese instrumento. Simplemente les voy a mostrar el resultado de acuerdo a unos supuestos en donde en un escenario donde solamente nosotros para el 2023 nos entregaron el 5 por ciento adicional. ¿Qué pasaría si no nos dan más recursos adicionales y no hay reforma a la ley 30? Fíjense en la senda de disponibilidad efectiva. ¿Qué dice esta senda? Esta senda lo que me está diciendo es cómo va, cómo sería de aquí al 2033 esa senda de comportamiento que muestra que la disponibilidad efectiva a partir del próximo año comienza a decrecer. Es decir, vamos a tener de acuerdo a los supuestos que estamos planteando, pues como les digo, pues seguramente más van a conocer ese producto que lo va a presentar el sistema monetario estatal más adelante. Pero ahí se ve como la senda de simulación, esa senda de disponibilidad es decreciente. ¿Qué es eso en palabras bien sencillas? Es como el ahorro que el conjunto de instituciones de educación superior con el tiempo se va a perder. Se va a perder porque si no tenemos recursos adicionales más allá del incremento a la base presupuestal, por supuesto que vamos a tener una situación compleja. ¿Qué pasaría en el escenario que este gobierno nos entregara el 5 por ciento hasta el 2026? Entonces, fíjense en que esa senda de disponibilidad efectiva, la voy a mostrar, cambia de 2024 a 2027. Es decir, pasa este gobierno, si no hay reforma a la ley 30, si no hay recursos adicionales, obviamente la senda es mucho más decreciente y probablemente antes del 2033 tendríamos lo que Fernando llamaba una suerte de descalce en el sentido de que no nos van a alcanzar. Los pagos van a superar por completo los recados que tengamos. Entonces eso es como el abrebocas de por qué nosotros venimos hablando de la necesidad de reformar el por lo menos el artículo 86, que es aquel que establece la base presupuestal de las universidades públicas y que, ojo, en la propuesta y en el borrador que se está planteando, eso involucra al resto de instituciones hermanas como la red ITTU, que seguramente si tuviéramos la información más completa de ellas, esa senda también se podría calcular. Entonces, en este escenario, fíjense en estas dos gráficas, lo que sería la brecha de financiación sin reforma a la ley 30 y lo que sería, lo que pasaría después del 2026, que vamos a tener un escenario que ya lo mencioné, es un escenario que se vuelve complejo y difícil para maniobrar y poder sostener obviamente todo el, digamos, el funcionamiento y la verdadera inversión social que es este país a través de la educación en nuestras instituciones de educación superior. Esa es la primera parte que quería presentarles y es el por qué es necesario que nosotros insistamos en reformar, por lo menos en esta primera fase, avanzar en este proceso de reforma al artículo 86. Vamos a la segunda parte, que son las simulaciones correspondientes a este, perdón, es que no sé qué dice acá. Perdónenme un segundito, que se me perdió la, se estaba viendo bien, ¿cierto? Sí, sí, pero ahora. Denme un segundito, yo, yo. Vicerector debe darle compartir a su presentación. Está compartiendo usted la pantalla general, ¿correcto? Ahora sí lo vemos, puede poner su pantalla en grande. Y no lo estamos escuchando. Por favor, activar el micrófono. Ok, ahora sí. Perfecto, sí, señor. Bueno, entonces vamos a la segunda parte y después de este contexto mostrar un poco simulaciones que hemos hecho de lo que significa modificar el artículo 86. Reitero que el ejercicio está en este momento pensado sobre las universidades públicas, pero no me canso de decirlo que esta es una propuesta que totalmente pertinente para el resto de instituciones de educación superior. Fíjense que acá, en este, digamos, lo que finalmente nosotros estamos proponiendo, que ya ha sido publicado a través de las, digamos, de los informes que ha hecho el sistema monetario estatal, este modelo nos va a permitir, digamos, condensar los principales puntos de esa propuesta que se presentó la semana pasada. Y fíjense que esa propuesta está basada en tres cosas importantes. Uno, que tiene que ver con el tema del acceso, que finalmente es el tema de la cobertura. En esta simulación hemos incluido lo que sería la simulación de por lo menos los 128 mil estudiantes que podría aportar el sistema monetario estatal. Algo así como el 25 por ciento del total, digamos, de la propuesta que tiene el presidente de la República de 500 mil nuevos cupos. Aquí hemos simulado cerca de lo que son 128 mil cupos. O sea, tema cobertura estudiantil. También hemos simulado un asunto que nos ha preocupado mucho y es, y que está dentro de la propuesta, y es el sistema prestacional de los profesores universitarios. Que en parte surge de la discusión sobre el decreto 179. Independiente de esa discusión sobre la viabilidad o el decreto, nosotros en las universidades públicas hemos venido asumiendo desde hace mucho rato, con los recursos propios de las universidades, la financiación de este decreto. Entonces, nosotros en esta simulación incluimos una canasta de 200 mil puntos a repartir cada año dentro del sistema monetario estatal. Igualmente, hemos incluido el tema de las plazas docentes y las plazas administrativas. Recuerden que nuestra, la propuesta que se está presentando involucra el tema del acceso, cobertura, involucra el régimen prestacional de los profesores y de todo el personal, profesores universitarios, personal administrativo. Incluye indensar con el índice de costos a la educación superior e incluye una propuesta de cierre de brechas. Si nosotros hacemos un ejercicio, por lo menos que sirva de discusión en esta importante, en esta importante modificación, incluyendo lo que ustedes ven acá, que es lo fundamental que se está recogiendo en esa propuesta, teniendo en cuenta estos supuestos, porque para modelar necesitamos unos supuestos. Lo que ustedes ven en rojo son los supuestos, son las variables, el comportamiento de las variables que hoy ya son causadas. Caso de IPC, que el último dato de IPC es el 13.2 en el 2022. El caso de el acuerdo, los puntos adicionales al IPC por el acuerdo sindical hasta el año pasado fue el 1.64. El incremento salarial que se dio en el 2022, el valor del punto docente, el índice de costos, el crecimiento del PIB, los puntos adicionales del acuerdo, el crecimiento de la cobertura, que acá también se simula. Y las nuevas plazas docentes, que es un ejercicio que también hicimos teniendo en cuenta los planes de desarrollo de las instituciones de educación superior y proyectando lo que es el comportamiento del IPC, que en promedio al 2026 nosotros tenemos un promedio 2023 del 8.03, un acuerdo sindical en promedio del 1.97, un incremento salarial del 10 por ciento promedio. Recuerden, promedio del 2023, etcétera, y un valor del punto que puede llegar a 21.620 con un índice de costos de 9.58, un crecimiento del PIB del 3.15, básicamente. Nosotros hemos simulado, teniendo en cuenta el escenario de lo que representaría el impacto fiscal de este modelo, lo que ustedes ven en el escenario 4. El escenario 4 recoge todas las apuestas que probablemente o que mejor están contenidas en ese borrador que presentó nuestra representante de la Cámara la semana pasada, pero también uno podría simular otros escenarios teniendo en cuenta si no se llegara a acuerdos fundamentales sobre lo que ahí se está plasmando. En ese orden, fíjense en este dato. Ustedes ven acá un cuadro donde ven las pruebas del modelo de 2026 y ven una gráfica en donde se hace la diferencia entre lo que representaría el modelo con los ajustes frente a lo que sería la ley 30. En otras palabras, la ley 30 va a continuar. Si no hay reforma, la ley 30 se comportaría más o menos, como ustedes lo ven ahí, la línea negra, y la línea verde sería si nosotros proyectáramos esas apuestas que tenemos en ese borrador. ¿Qué nos daría, y esto es importante, en un crecimiento promedio anual de la base presupuestal del 18.47? Unos dirán, eso es mucho. Sí, pero recuerden, para este año prácticamente la base presupuestal va a crecer en eso. Súmenle al IPC del 2022, 13.12, 13.12 que fue, más 5 puntos que nos dio este gobierno. Son 18.12, o sea que no es ninguna locura. Entonces, ustedes ven ahí lo que sería el costo per cápita por estudiante, porque obviamente aquí hay unas apuestas relacionadas con cobertura, que es algo así lo que el SUBE ha venido planteando, de 9.272.000 para el 2023. Obviamente varía en el 2024 porque se hacen unas inversiones iniciales. Con un IPC promedio aplicado de 8.03 y con un ICES, índice de costo de lo que se ha aplicado, del 9.58. La diferencia, para que miren bien el cuadro entre Ley 30 y el escenario 4, son, en suma, un costo adicional de 5.1 billones de pesos. Es decir, si nosotros miramos en este gráfico, estaríamos hablando de que el costo fiscal adicional, más allá de la Ley 30, si no hay Ley 30, mejor dicho, si se incluyen, digamos, estos puntos de modificación, estaríamos planteando un costo adicional que estaría asociado, sería superior a 5.1 billones de pesos. Ahí estaría pues la discusión, este es el costo fiscal. Eso en términos del PIB, eso no representa el .4% del PIB. Recuerden que un punto del PIB en Colombia puede estar entre 10 y 12 billones de pesos. Estamos hablando de 5.1 adicionales, que sería lo que hoy, porque recuerden que estas simulaciones van variando en la medida en que vamos cambiando los supuestos. A grosso modo, queríamos complementar este ejercicio que Fernando ya les presentó con estas simulaciones que creemos que son importantes para seguir discutiendo alrededor de lo que significa esto. En términos de, digamos, aquí ustedes ven el impacto fiscal en el escenario, por supuesto, de las modificaciones que se están proponiendo con el escenario de la Ley 30, realmente no representa un costo fiscal que, digamos, nosotros va a ser algo, siendo importante, porque no olvidemos la situación del país, pero yo creo que esta es una inversión importante que el país necesita para poder garantizar sostenibilidad de las instituciones de educación superior. Eso era, señora viceministra, equipo del ministerio y demás actores de universitarios, las simulaciones que desde la comisión ponemos a disposición precisamente para enriquecer este debate. Adelante, si me escuchan. Claro que sí. Muchísimas gracias a los dos vicerectores. Queremos agradecer a todas las organizaciones estudiantiles que se están conectando. Damos un saludo especial a las Universidades Unidas, Federación Universitaria Nacional, FEU, a la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. También está con nosotros la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia, la Aveduría Estudiantil Nacional. Saludamos a la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior, a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, al Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores Universitarios de Colombia, a los consejeros y consejeras del Consejo Nacional de Juventudes, que también están acá con nosotros, a la Consejería Presidencial de Juventudes, a los honorables congresistas de la República, miembros de la bancada por la educación. Como ven, todos los actores del sector convocados en este diálogo permanente por la educación superior. Continuando con este tema de financiación, vamos a dar paso a la red TTU. Nos acompañan los profesores Gustavo Rubio y Óscar Porras, quienes nos harán el balance respectivo de estas instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias públicas. Los invitamos para que en conjunto nos presenten su balance. Muchísimas gracias, señora Viceministra, a los directores de Calidad y Fomento, por la oportunidad que nos dan de hacer esta presentación. Lamentablemente, pues no conocíamos este espacio y no preparamos una presentación como tal. Hemos venido trabajando con los vicerectores financieros y los directores financieros de las 30 instituciones de educación técnica, profesional, tecnológica y universitaria, unos ejercicios de simulación, unos análisis financieros. Pero nos comprometemos a entregar esos ejercicios al ministerio para que los haga llegar a todos y cada uno de quienes están aquí. Saludar a las asociaciones de profesores, a los de trabajadores, a los rectores, a las organizaciones que agrupan las instituciones de educación superior. Y saludar también, de alguna manera, el cambio en el lenguaje que empezamos a experimentar en el país. Creo que ya es claro que empezamos a hablar de un sistema de educación superior. No sólo de un sistema universitario estatal, sino un sistema de educación superior. Creo que Wilfer fue enfático en las conclusiones que presenta cuando habla del tema de financiación, la necesidad de reconocer un sistema de instituciones de educación superior. Y agradecer también al SUE que reconocemos un lenguaje que empieza a avanzar en la propuesta que nos reúne en este recinto hoy, pero que nos convocó hace una semana la señora ministra y que seguirá en discusión permanente, porque, desde luego, nuestro sistema de educación es mixto, gestionado público todo, gestionado por entidades oficiales y no oficiales. Y como el Congreso aprobó, el Senado aprobó, y seguramente aprobará la Cámara, la inclusión de una reforma estructural a la Ley 30, empezando, desde luego, por la necesidad coyuntural de lo financiero en los artículos 86 y 87. Creo que eso convoca al país a estas conversaciones. Agradecemos la oferta que nos hace el SUE de poder correr también con el modelo que ellos plantean para las universidades, que lo podamos hacer para las instituciones de educación superior. Les aceptamos la oferta y seguramente también le pondremos a nuestros vicerectores para que lo hagan. Yo quiero darle la palabra al rector Óscar Porras. Él es rector de Unipaz en Barranca Bermeja, pero además es miembro del Consejo Directivo de la Red TTU y tuvo a cargo una activa participación en la comisión que nos entregó los resultados que le entregamos al Ministerio de Educación Nacional en el segundo semestre del 2022 y que habíamos, con esa herramienta, hecho un acuerdo para el articulado de los artículos 86 y 87. Entonces, quisiera darle la palabra a mi compañero rector Óscar Porras para que haga una síntesis, porque desde luego no tenemos la presentación, pero te agradecemos la síntesis que puedas ofrecernos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, rector Gustavo. Saludo especial a la señora viceministra, a los directores, a todos los funcionarios del Ministerio de Educación, a las plataformas de estudiantes, de docentes, a los representantes de los sindicatos con los cuales hace unos años veníamos trabajando y bueno, fue placentero volver a vernos hoy en esta convocatoria que hace el Ministerio de Educación por un diálogo permanente de construcción de lo que tiene que ser la educación superior pública de este país. Yo creo que hablar de las ITTU y mostrarlas es mostrar qué somos, qué hacemos, cómo estamos ubicados y luego sí poder hablar de todo el desarrollo y las apuestas que hemos tenido durante los últimos años después de que fuimos incluidos y fuimos habilitados legalmente para recibir recursos porque hay que tener claridad que eso solamente lo venimos haciendo hace cuatro años aproximadamente. Hablar de que tenemos 12 instituciones técnicas profesionales que se encuentran en territorio, hablar de las cinco instituciones tecnológicas y de 17 instituciones universitarias, escuelas organizadas como establecimientos públicos para tener 30 instituciones de educación superior distribuidas en 21 puntos principales, 13 de ellos en ciudades o municipios del país que podríamos decir que han sido de una u otra manera ejes de la violencia que ha azotado nuestro país y que también tienen todas las dificultades territoriales en cuanto a conectividad, ya sea de manera remota o de manera carreteable. Hablar de esto es entonces hablar de un sistema que está desde San Andrés hasta Putumayo, que involucra ciudades importantes para el desarrollo del país y que solamente hasta el año 2019, 12 de ellas pudimos recibir recursos para funcionamiento. Esas 12 no tienen base presupuestal. Empezando por ese espacio, pues entonces podemos entender que la vinculación de docentes de carrera es ínfima o mínima o llamemos que un 3% del proceso y que la mayoría de nuestras instituciones proceden de manera legal a vincular docentes ocasionales de tiempo completo, de medio tiempo y de hora cátedra para cumplir con esa misión tan importante que es la educación superior en territorio y en las capitales en las cuales también hacemos presencia porque en las capitales también hacemos presencia y hacemos presencia de manera puntual con educación de calidad y eso quedó demostrado cuando hacemos el cierre del año 2022 y pasamos de tener solo 3 instituciones acreditadas a alta calidad a 7 instituciones acreditadas de alta calidad de pasar de tener un número de programas acreditados a pasar a triplicar el número de programas de tener investigadores reconocidos y grupos de investigación reconocidos. Claro, esto fue gracias a que el Ministerio de Educación nos pudo incluir dentro de los planes de fomento a la calidad, pudo hacernos los recursos de cooperativas, incluirnos dentro de los recursos adicionales para inversión. Todo esto pues la política genera unos lineamientos, pero esos lineamientos requieren recursos importantes para que realmente se pueda desarrollar el sistema. En ese orden de ideas, nosotros hemos venido trabajando durante los últimos 8 o 9 meses del año haciendo pues seguimiento no solamente al planteamiento de la reforma de los artículos 86 y 87 porque entendemos, somos conscientes que hacen parte de ese espacio que tienen las universidades pero que nosotros como instituciones de educación superior también hacemos parte de este sistema universitario estatal y entonces crearon un capítulo independiente del cual hemos hecho muchos aportes y estamos aquí dispuestos y disponibles para seguir haciéndolo y construyendo con ellos. En ese orden de ideas podemos decirle que las ITTU en el año 2022 generamos unos gastos por 1.8 billones de pesos un valor que cuando ustedes vieron las cifras que mostró el subdirector sectorial decía que nos habían entregado 143 mil millones. Observen la diferencia de una vez entre un valor y el otro porque los otros valores también los buscamos nosotros con los entes territoriales pero adicionalmente a esto con la gestión y el trabajo que hacemos de oferta, de convenios y contratos que hacemos de manera general para poder buscar recursos adicionales que nos permitan hacer funcionamiento realmente en el territorio y poder cumplir con esa estrategia misional que tiene el proceso que es docencia, investigación y proyección social y ahora aunado a eso toda la estrategia de paz que hemos que desde nuestras constituciones como en el caso de Unipaz hacen parte del diálogo y del discurso permanente. Por eso al igual que el rector Gustavo celebro que tengamos un discurso de inclusión completa al sistema celebro también que en ese discurso se tenga claramente definida la concertación con los actores claves de estas apuestas y que bueno nosotros vimos la semana pasada la apuesta que ustedes presentaron de la reforma que veníamos ahí nuevamente incluidos con el 0.02% del PIB que ya habíamos hecho una negociación y habíamos trabajado fuertemente para entregarle los indicadores de los cuales yo estoy hablando en este momento que dan cuenta de un 0.07% del PIB que equivale solo al 65% de las necesidades que tienen las ITTU porque con ellas podríamos realmente formalizar el estamento docente que es fundamental para el desarrollo realmente es fundamental y siento que este gobierno lo ha dicho en muchos discursos y el presidente lo ha dicho en muchas idas a territorio en Barranca Bermeja, en Cantagallo en las apuestas que ha tenido en el sur de Bolívar lo ha dicho claramente hay que formalizar la oferta laboral y este es un momento importante y creemos que con la oferta que nos hace el sur más los indicadores que nosotros ya construimos porque nuestro grupo de vicerrectores han estado completamente disponibles a la construcción de todos los escenarios a mostrar todos los recursos que nosotros tenemos por estampilla por ordenanzas, por acuerdos municipales que hacen parte de lo que nosotros tenemos como base o que hacen parte con lo que nosotros pagamos los docentes porque en el caso de muchas instituciones las ordenanzas departamentales nos ayudan a pagarle a los docentes su salario así mismo en acuerdos municipales porque sé que hay municipios que financian educación superior y lo hacen de esa manera, le transfieren recursos directamente pues nosotros en ese desarrollo hemos desglosado todos esos detalles y por eso somos claros y hemos sido muy juiciosos y muy disciplinados en saber cómo está el sistema de las ITTU a nivel de financiamiento y podemos decirlo abiertamente que nos hemos comparado uno con otro aunque es difícil por lo disperso que son nuestros modelos pero hemos diseñado un modelo que nos permite decir que hoy si el gobierno nacional está interesado en formalizar todo el desarrollo de la educación superior pública de calidad, nosotros como instituciones presentamos nuestra tarea realizada y seguramente la podremos revisar con los compañeros del SUED y podremos sacar una sola que nos permita sostener ese valor que hemos puesto de arranque que es el 0.07 del Producto Interno Bruto representada en las 30 instituciones de educación superior pública que hacemos parte de este territorio Muchísimas gracias Muchas gracias Quiero terminar señora viceministra Doctor Ricardo, director de Fomento señalando que ustedes conocen las cifras hace unas semanas, unos días ustedes levantaron una información sobre lo que podría pasar en términos de ese compromiso país que tenemos con los 500 mil cupos ustedes hicieron un levantamiento de información llegaron a una cifra de cómo puede empezar 20-23-2 ese ejercicio y pudieron corroborar que las 30 instituciones de educación técnica y tecnológicas tienen un fuertísimo compromiso estamos en esa tarea y estamos dispuestos a hacerlo desde el segundo semestre del 2023 para poder empezar a darle respuesta a los jóvenes que están esperando que podamos empezar a cumplirles esa propuesta de cambio que se anunció y que nos ha costado trabajo empezar pero que empezamos con decisión en este segundo semestre cuente con la red TTU para eso ya conoce las cifras, conoce el compromiso y estamos alistándonos en cada una de las 30 instituciones para que eso sea una realidad y podamos honrar el compromiso que hicimos con ustedes Muchas gracias Muchísimas gracias rector Voy a hacer un énfasis antes de pasar a nuestro segundo a nuestro tercer punto perdón que es el asunto de iniciativas legislativas entendiendo un poco lo que le mencionábamos en la apertura de este espacio en la reapertura de este espacio la semana pasada y es que esta propuesta es una iniciativa legislativa y que de manera conjunta desarrollaremos estos diálogos por la educación superior queremos hacer un énfasis en por qué se está presentando lo financiero y es dando respuesta un poco a las inquietudes que en su mayoría tuvimos las intervenciones de la jornada pasada donde todas estaban asociadas a preguntas en términos de lo financiero creemos que era importante que se presentaran las cifras y no por darle un tono institucional pero entendemos que las cifras las tenemos en este momento desde el Ministerio de Educación y teníamos que presentárselas a ustedes y que así mismo tanto el sistema universitario estatal como la red TTU tienen sus cifras y como estamos hablando de un ejercicio de diálogo y de construcción es importante reconocer los datos que tienen los diversos sectores se generaron estos espacios vamos a pasar ahora al punto de iniciativa legislativa que ya Miriam nos va a dar paso y seguido a esto tenemos las intervenciones y después la propuesta de encuentros territoriales que vamos a tener generando estos espacios un poco para ir avanzando en términos de los compromisos que hemos venido realizando y como esta es una hoja de ruta inicial pido a quienes asisten aquí como lo haría la señora Ministra paciencia los ejercicios de diálogo significan escuchar a los demás significa también entender la posición de la otra persona para que sobre eso construyamos muchísimas gracias Así es señora Vice Ministra entonces vamos a dar paso a nuestro momento número 3 que como lo decía la Vice Ministra hace relación a las iniciativas legislativas y para eso invitamos a Juan Daniel Rodríguez él es asesor de la congresista Jennifer Pedraza quien nos hablará puntualmente sobre el proyecto de reforma de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 entonces Juan Daniel, bienvenido muchas gracias buenos días para todas y para todos quienes están acá asistiendo a esta mesa de diálogo nacional pues de entrada me gustaría extenderles un saludo de parte de la representante a la cámara Jennifer Pedraza del representante Gabriel Becerra Jaime Raúl Salamanca que se encuentran hoy en discusión del Plan Nacional de Desarrollo es un compromiso del cual lastimosamente no se pueden perder pues es una discusión de país en la que también se está defendiendo y aprobando ese artículo que traza en la hoja de ruta del gobierno nacional ese compromiso por hacer una reforma al sistema universitario por la educación superior en Colombia empezando con una reforma a la ley 30 una reforma integral en una primera fase por los artículos 86 y 87 yo creo que no voy a entrar en hacer ningún diagnóstico sobre la situación financiera del sistema de la educación superior los aportes que han hecho hoy acá tanto el Ministerio de Educación como el sistema universitario estatal y la red y tú es un diagnóstico un poco dramático teniendo en cuenta como está pensada la ley desde 1992 creo que fueron absolutamente claras y claros en que hoy esa ley no responde a los costos que tienen las universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas y es necesario para no entrar en una situación de crisis como la que ya nos hizo movilizar en 2018 a quienes hacíamos parte del movimiento por la educación superior para no entrar en una situación así hay que aprovechar esta oportunidad para modificar esas condiciones financieras que tanto daño le hacen tanto a las universidades públicas como a las instituciones técnicas tecnológicas del país este proyecto de ley de reforma en los artículos 86 y 87 no es el proyecto de ley que entró a la Cámara de Representantes en un primer momento y no lo es por una razón fundamental y es que si bien parte de las fórmulas elaboradas por el Centro de Pensamiento para Políticas de la Educación Superior por el mismo sistema universitario estatal también recoge una serie de diálogos que se han venido dando desde el año pasado con el SUE con el trabajo articulado del SUE del Ministerio de Educación del Ministerio de Hacienda de la red ITU del sector profesoral y de trabajadores y trabajadoras de la educación superior en el ánimo de ser como dijo Ricardo al inicio de esta jornada no una negociación porque negociación teníamos que hacerle con todo respeto para el expresidente a Iván Duque que tenía otra posición frente a cuál era el fin de la educación superior si era un servicio o si era un derecho y estamos en un gobierno en el que ha definido claramente que es un derecho el acceso a la educación y por eso mismo es que hemos venido construyendo con el movimiento estudiantil con el movimiento profesoral de trabajadores y trabajadoras de la educación y en general todos los sectores que componen el sistema de educación superior en una reforma a la ley 30 en sus artículos 86 y 87 esta propuesta ya fue presentada en la mesa anterior pero la seguiremos presentando y la seguiremos socializando y seguiremos solucionando las dudas y recibiendo los aportes que surjan en el camino como el hecho en este momento por la red ITU sobre cuáles son esas necesidades financieras y cuál sería esa propuesta que de verdad resolviera y apuntara a esas necesidades financieras sin duda seguiremos trabajando en eso y pues desde el equipo legislativo como ha mencionado el Ministerio de Educación que componen los tres representantes y el senador que han venido participando de estas discusiones pues si queríamos extenderles una invitación y es a que sigamos discutiendo este proyecto de ley pero sobre todo a que lo lo impulsemos y con la ruta que voy a comentarles a continuación lo apoyemos por estas condiciones tan dramáticas que se han presentado acá de la educación superior no es posible garantizar el derecho a la educación superior no es posible garantizar el acceso sin modificar hoy los artículos 86 y 87 eso quedó claro acá en esta jornada y para esa modificación de los artículos 86 y 87 hemos trabajado en ese proyecto de ley la ruta que estamos pensando es una ruta coordinada con el Ministerio de Educación Nacional que es una ruta de una reforma integral a la ley 30 que va en dos fases una primera fase de urgencia porque estamos hablando de una urgencia de una situación alarmante de necesidades financieras del sistema de educación superior y es radicar empezar por radicar la ponencia para primer debate en comisión sexta de la Cámara de Representantes y en comisión sexta del Senado de la República la próxima semana con este proyecto de ley que hemos venido socializando del cual hemos recogido insumos y que esperamos tener ya lista esta semana para radicar la siguiente la ponencia de primer debate pero eso no es todo el camino el camino es seguir haciendo unas audiencias públicas de forma articulada y como lo determina el artículo 369 del Plan Nacional de Desarrollo en unos diálogos participativos en el cual se vincula al Ministerio de Educación Nacional al Congreso de la República al sistema universitario estatal a la red ITU al movimiento estudiantil profesoral e ir haciendo ese diálogo por todo el país de la mano de recoger las retroalimentaciones sobre ese proyecto de ley pero además de ir hablando sobre la reforma integral a la ley 30 son dos propuestas incluyentes son dos propuestas que se retroalimentan una obedece a una situación de urgencia alarmante la otra sobre la discusión que debo decir todavía hay pendiente sobre cuál es ese sistema de educación superior con el que se piensa Colombia y con el que sueña Colombia para ser un país desarrollado para tener una educación transformadora para la vida y no una educación al servicio del mercado y de lo que el mercado determine entonces ¿cuál es ese proceso? la idea es tener ese primer debate en en la comisión sexta este periodo esperamos que con los diálogos que se puedan establecer con el presidente de la cámara David Rasero y el presidente del senado de la república y del congreso de la república Roy Barreras se pueda incluso llegar a un segundo debate ese segundo debate en ambas cámaras sería en plenaria para así poder completar la primera vuelta del proyecto de ley pero a hoy necesitamos dar al menos la primera discusión de comisiones si no lo hacemos antes del 19 de junio ese proyecto de ley con las retroalimentaciones que han tenido de todos los sectores que han participado en esta mesa nacional de diálogo se caería no habría esa reforma de los artículos 86 y 87 sino hasta presentar otro proyecto de ley y yo vengo a conversarles también de lo que hemos podido ver en el congreso de la república que creo que ustedes también lo han podido ver y es que si bien el congreso de hoy es un congreso transformado es un congreso con amplia presencia de sectores que defienden los derechos de las y los colombianos también es un congreso que todavía tiene amplia presencia de sectores que han mantenido el modelo de educación superior que han mantenido el modelo de la salud de pensiones el sistema de trabajo en Colombia como está hoy y como se ha construido desde 1991 y esa correlación de fuerzas puede ir cambiando para bien o para mal pero hoy tenemos la oportunidad de poder garantizar que ese proyecto de ley tenga una primera vuelta exitosa y gratificante para el movimiento de la educación superior en Colombia entonces pues me gustaría finalizar para ya dar paso a la presentación de las iniciativas legislativas que va a hacer el Ministerio de Educación a que no a ver ah listo entonces voy a terminar con lo siguiente esta comisión de mesa nacional de diálogo por la educación superior tiene un compromiso y es ir territorio por territorio discutiendo este proyecto de ley socializándolo exponiendo creo yo muy importante esta situación de riesgo de las condiciones financieras del sistema de educación superior pero además de abriendo unos espacios para la reforma integral esta mesa se va a ir construyendo estos espacios se van a ir abriendo esperamos lo más pronto posible eso depende también de cómo va avanzando la agenda legislativa en el Congreso de la República que saben que está bien pesada no más el Plan Nacional de Desarrollo ha tenido todo este inicio de año trancadas varias iniciativas legislativas pero vamos con ese compromiso sepan que es un compromiso tanto de quienes son del ponente de este proyecto de ley como de quienes son autores y vamos por ese compromiso para garantizar que la educación superior el acceso a la educación superior en Colombia sea un derecho y un derecho con las condiciones de financiamiento dignas que necesita Colombia muchas gracias muchas gracias Juan Daniel bueno llegó el momento de la interlocución con los participantes les vamos a recordar que lo vamos a hacer de manera organizada siguiendo los turnos que nos han dispuesto de manera virtual que ustedes han levantado la manito y también las personas que están aquí de manera presencial que han llenado el formato para intervención tres minutos pueden hacer sus aportes y preguntas y vamos con la primera persona que es el señor Galo Clavijo de manera presencial uno presencial dos virtuales para tenerlo claro todos aquí en esta jornada de diálogo el señor Galo Clavijo quien lo invitamos para que nos cuente de qué organización viene buenos días sobre el tema financiero me he referido varias veces no voy a tocarlo pero había preparado para esta reunión los 18 desafíos que tenemos en la educación superior si nos queremos insertar en la sociedad del conocimiento tengo un documento escrito no lo voy a leer lo enviaré esta tarde al correo de la mesa de diálogo con la solicitud que lo distribuyan y hasta que ustedes puedan lo integran en la relatoría entonces el punto es 18 desafíos a la educación superior de la sociedad del conocimiento que tantos hemos hablado voy a enumerarlos no lo voy a profundizar primer desafío la autonomía universitaria tiene que ver en mirar cómo se mueve la autonomía universitaria en la pospandemia y en la sociedad del conocimiento sobre eso hay una discusión amplia sobre el tema de la autonomía el segundo punto es la gobernanza de la universidad de las instituciones de educación superior en la sociedad del conocimiento que no es la que conocemos hoy en día el tercer reto la formación de maestros tanto de la educación superior como del preescolar hasta los niveles más altos de doctorado en mi opinión implica una reforma sustancial de las escuelas normales y de las facultades de educación tercer desafío fomentar e impulsar las humanidades y la formación humanística de los estudiantes estamos hablando en Colombia del STEAM ciencia tecnología ingeniería y matemáticas pero eso hay que adicionarle malas artes malas humanidades es lo que se discute hoy en día no solo STEAM en la reunión pasada se habló de las artes pero no se habló de las humanidades entonces eso hay que hacerlo formación e impulsar la investigación en humanidades y en los estudiantes a veces creen que eso es una costura resalló pensamiento crítico no es una costura ni es una competencia blanda es de las duras más dura que aprender a programar en Python si me lo permiten así decirlo con esa dureza es que andamos equivocados andamos equivocados claro la pregunta central es por qué y para qué de la educación superior en Colombia qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de ciudad queremos por ejemplo había a mirada del 2050 y más allá salgámonos del cortoplacismo salgámonos de los planes de desarrollo de las universidades de cuatro años que no resuelven nada eso será otra discusión que hay que dar sobre el tema de la planeación en el país y en las universidades adoptemos el pensamiento catedralicio bueno no voy a detener eso hay un documento publicado por el observatorio en marzo que se llama cómo crear futuros ahí está ya hablo del pensamiento del pensamiento catedralicio de la teoría del cisne negro de los elefantes grises no los voy a molestar por eso pero es que tenemos que darnos unos tortazos en el lado izquierdo de la cabeza para entender y comprender en qué mundo estamos más en el mundo que nos deja la pandemia señor galo muchas gracias por su participación le recordamos a todas las personas que para que todos puedan hablar vamos a durar máximo tres minutos ahora vamos a dar paso a la sesión virtual a las personas que están de manera virtual y vamos con Diego Francisco Barón economista de la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia Diego los escuchamos Diego permítenos un momento que la señora viceministra va a hacer una acotación ah bueno Diego te damos paso entonces Diego nos escuchas sí señor perfecto contesto precisamente de la transformación de nuestro país creo que uno de los ejes transversales en lo que es consolidar la paz es precisamente lograr avanzar en la transformación del sistema de educación superior y también en configurar la educación como derecho yo quisiera pues plantearles primero una reflexión a propósito de la dinámica de las comisiones de las reuniones que vamos a sostener y me parece pertinente que planteemos primero un debate a propósito de lo que es la agenda del día para que cada sesión sea muy provechosa saludo las intervenciones anteriores porque nos resolvieron muchas inquietudes y también pues lo generaron otras pero es un gran aporte precisamente en entender y comprender la configuración del sistema de educación superior entonces digámoslo yo tenía una intervención en este sentido que para mí lo prioritario de esta sesión de la comisión era que se analizaran las proposiciones presentadas ante lo que es precisamente el trámite del plan nacional de desarrollo sigo insistiendo que el artículo 109 cuando plantea aprobar transferencia a valor matrícula neta a las instituciones de educación superior públicas no reconoce de hecho los grandes esfuerzos que hicieron las instituciones posteriores a la ley 3092 al incorporar reformas de estudios socioeconómicos para disminuir el costo para que los ingresares y estudiantes pudieran ingresar es decir que en ese contexto lo que observo es que aún no falta analizar ese tema para tener mayor rigurosidad en la comprensión precisamente de lo que significa el concepto de el tema de matrículas yo esperaba y me quedé con esa ilusión de que ojalá el gobierno nacional en el plan nacional de desarrollo pasara de la política de gratuidad de los gobiernos neoliberales anteriores a una política de educación como derecho entendida en el sentido de gratuidad para todos los estudiantes del sistema de educación superior público en la exposición que nos hizo Ricardo y que también nos hizo el vicerrector administrativo nos presentó unas cifras bien interesantes a propósito de lo que es la financiación del sistema de educación superior yo tengo pues varias preguntas a propósito del tema que la formularé al final de la intervención lo que quisiera plantearles concretamente es que me parece pertinente que definamos los criterios con los cuales va a funcionar la comisión en especial en lo que se enfatizaba en la reunión anterior es en cómo vamos a resolver los disensos y cómo vamos a construir los consensos porque de hecho aquí hay un disenso muy evidente los representantes a la cámara y los parlamentarios defienden la tesis de que se hagan las reformas de la ley de educación superior de manera separada es decir dándole trámite a los proyectos que ya nos estaban mostrando yo por lo menos quiero en este sentido plantear una postura y es que la reforma debería ser integral el debate está en esos términos si la reforma es integral o si se va a hacer por partes en el entendido que hay varios proyectos de trámite en el congreso y que tienen ciertos avances y ciertas limitantes en primer lugar quisiera expresar yo escuché muy bien la intervención de la representante Jennifer Pedraza la sesión anterior y también estuve estudiando el tema escuché muy atentamente la intervención de la persona que hoy habla a nombre de Jennifer y que también habló a nombre de Jaime de Gabriel pero creo que le falta mayor profundidad en la presentación precisamente del concepto que se plantea en materia de ese instrumento es decir esperamos mayor rigurosidad en términos de que nos presenten y nos permitan decantar cuál sería la evolución presupuestal en el tiempo de aprobar dicha propuesta el vicerrector del SUE claramente planteó que esa es una propuesta que está en debate y creo que es así me parece más pertinente que esas propuestas que están en trámite en el legislativo fueran un insumo para que la comisión de la reforma a la ley 30 en la cual ellos también se hagan partícipes elabore un documento integral que nos permita pensar la educación superior como un todo y no que esté de manera desintegrada porque al revisar los proyectos ya ahí se decantan algunos aspectos que hacen parte esencial de los debates que estamos planteando en términos del sistema de educación superior entonces creo señora viceministra y compañeros de la comisión que un primer elemento fundamental para poder avanzar es dirimir cómo vamos a llegar a consensos y cómo vamos a plantear en esa argumentación entonces la pregunta que me realizo que planteo es la siguiente si estas leyes modifican temas específicos de los que tiene que tratar la comisión de reforma ley 30 del 92 para ser entendidos y comprendidos en una configuración alternativa de educación superior tanto en el sistema estatal como en lo privado ¿por qué esas leyes tienen que ser camisa de fuerza para los debates? ¿qué es más pertinente en el contexto normativo jurídico? tener una ley que recopile todos los aspectos del tema en cuestión en este caso el sistema de educación superior en Colombia o tener varias leyes que traten asuntos de manera dispersa en ese contexto me pregunto y le pregunto a la misión ¿cuál sería más viable tanto en términos de materia legislativa y sin desconocer precisamente los bemoles y las situaciones que se presentan en el contexto de la configuración del Congreso de la República? para nosotros no es extraño esa lectura pero la lectura no puede ser camisa de fuerza de que porque entonces está cambiando la composición del Congreso en materia de la coalición de gobierno entonces nosotros no podemos repensar una hoja de ruta en términos de lo que sería la reforma integral precisamente de la educación superior y pues en ese contexto creo que es más interesante que se construya una agenda colectiva y que entre todos con la diferencia que tengamos también en las lecturas podamos construir una argumentación aún más sólida y que sea más pertinente de acuerdo a lo que observo y la intervención que se hizo sobre artículo 86 y 87 quiere decir que no fue radicado el proyecto como se había enunciado la semana pasada por tanto solicito abiertamente al senador Ávila a la senadora a la representante Pedraza y demás integrantes de dicha comisión que se abstengan de erradicar ese proyecto y que ese proyecto sea debatido en el seno de la comisión de la reforma de la ley 30 en tanto que las exposiciones que se han hecho no nos permiten tener claridad y rigurosidad frente a la concepción teórica ni frente a las concepciones de las proyecciones técnicas y presupuestales y creo que en ese sentido podríamos sacar unos mejores elementos con los insumos que nos acaba de presentar el sistema universitario estatal y con las diferentes intervenciones que podamos hacer desde nuestras miradas a propósito del tema de presupuesto y financiación Diego yo quisiera una pregunta ya para terminar una pregunta a los expositores porque nos hablaron a propósito del presupuesto que está definido para el año 2023 de acuerdo a lo que sería impacto de aplicación de artículo 86 y 87 pero quisiera preguntarles si hay algún cálculo sobre lo que sería y si ya el gobierno nacional eso sería también para el ministerio ya tiene determinado algún presupuesto específico para lo que sería la construcción de nuevas universidades en ese contexto también considero pertinente que ojalá el plan nacional de desarrollo incluyera un artículo que plantee la creación de nuevas instituciones de educación superior públicas en el país muchas gracias muchas más dudas y preguntas pero por respeto al tiempo listo Diego muchísimas gracias los equipos técnicos del ministerio de educación están tomando nota para el final de este ejercicio la viceministra y sus directores dar respuesta a cada una de las inquietudes vamos con otra persona a nivel virtual vamos con Carlos Alberto Bolívar corredor Carlos Alberto nos escuchas muy buenas muchas gracias si me escuchan si señor perfecto muy amables muchas gracias desde Cucuta norte de Santander le saluda Carlos Bolívar representante del señor presidente ante el consejo superior universitario de la universidad Francisco de Paula Santander tanto de Cucuta como de Ocaña nosotros vemos desde el estamento por decirlo así que hemos venido sustanciando el estamento ciudadano que representa el mandato popular que elige el presidente Gustavo Petro en los consejos superiores de la universidad hemos querido hablando de sustanciar esos estamentos es decir no hay autonomía universitaria ni hay principio constitucional si no hay un fortalecimiento y una consolidación de los estamentos en las universidades en esa medida solo así podremos decir que la universidad pública podrá tener un co-gobierno real de autonomía que sirva de pesos y contrapesos y no depender tanto de la superintendencia o de la subdirección de inspección y vigilancia del ministerio de educación en ese sentido nosotros queremos hacer una reflexión nosotros estamos hablando aquí de la autonomía y de la gobernanza o de la co-gobernabilidad dentro de las universidades sabemos que es una urgencia la financiación pero si queremos ir hasta el fondo de la manzana de la discordia que ha sido el problema dentro de las universidades y es la politiquería la corrupción el clientelismo el manoseo de las necesidades de los estudiantes para confines electorales elegir concejales y alcaldes y la reelección indefinida de muchos de los rectores pues tendremos que hacer de verdad un cuerpo sólido entre ministerio y presidencia de la república para eso esta comisión es un buen espacio es un escenario que saludamos y que tendremos que respaldar de manera muy responsable para la reforma integral pero de verdad es necesario que el bloque entre ministerio y presidencia que son dos votos en los consejos superiores de las universidades pues tengan un bloque de verdad sólido y no se vote una cosa o sea digamos cada quien por su casa debe haber allí una autonomía concertada para que se cree el verdadero co-gobierno señora viceministra los encuentros territoriales para la calidad que se hicieron el semestre pasado el mes pasado por ejemplo en Cúcuta fue el 17 de marzo es una experiencia un avance que si se pueden hacer encuentros territoriales para la discusión de la reforma a la ley 30 nosotros necesitamos que en esta comisión se creen un amplio cronograma sin afanes aquí se ha hablado de que de pronto hasta el 19 de junio se tendría plazo para presentar alguna reforma porque si no queda por fuera de la siguiente legislatura pues hasta ahora es que llega el gobierno al cambio necesitamos hacerlo bien y para eso de manera serena con calma sin afanes proponer que la comisión de reforma a la ley 30 tenga la suficiente amplitud pluralidad y que el resultado de esta comisión sea esté blindada que no esté luego alterada por el Congreso de la República y que si es necesario a largo aliento lo hagamos a través de firmas a través de algún mecanismo de participación ciudadana y se blinde el proceso que autónomamente de la mano del Ministerio de Educación se acompañó las voces de todas las personas que aquí han hablado con el SUBE los sindicatos los trabajadores los estamentos distintos de las universidades seguimos saludando insistiendo en que esto debe ser por decirlo así el verbo ministerial es decir el Ministerio está demostrando que Ministeria en la medida en que preside estas discusiones y que mantiene una relatoría seria de estas discusiones que por favor las presentaciones se nos compartan que la relatoría se nos comparta que hagamos un estudio juicioso y plural cada vez más creciente de las personas y filtrada también porque pues no podremos aquí llegar hasta mil personas tendremos que hacer un ejercicio conciencioso y responsable de quienes van a participar pero en definitiva este es el camino este es el sendero que nos puede llevar a una reforma integral de nuestras queridas universidades para luchar contra la corrupción para ejercer un gobierno dentro de ellas y desde luego pues más financiación que nosotros decimos desde el 2011 marchamos por más financiación desde el intento de reforma a la ley 30 del 2011 pero vemos como llega presupuesto y la administración de nuestras universidades tiene prioridades de cemento cemento y no o de jaula de oro y no de invertir realmente en la educación en el pensamiento crítico en la deliberación dentro de las universidades entonces señora viceministra agradecer a compañero Ricardo Moreno agradecer y a todas las personas que aquí nos escuchan desde los distintos estamentos por ser dolientes de las universidades públicas y también de las ITTU que de alguna manera con lo que aquí nos han expuesto tienen de alguna manera una desventaja y es esa discriminación esa digamos esa diferenciación entre lo que es la educación superior de la universidad de la universidad pública y las ITTU entonces muchas gracias señora viceministra de nuevo aplaudirla felicitarla y la vamos a acompañar en todos estos esfuerzos como lo dijo la señora ministra que contra todo pronóstico se logró y se empezó hace ocho días mantengamos los esfuerzos y los saludos desde Cúcuta que quiero decirles hermano el día de ayer se aprobó un artículo en el plan nacional de desarrollo artículo 118 que le apertura al ministerio de educación ministerio de hacienda y la comunidad académica de Ocaña un proceso de emancipación y de independencia para que ellos tengan su propio consejo superior por tanto que es la única excepcional en todo el país que tiene transferencia financiera directa propia muchas gracias y los saludo desde Cúcuta bueno Carlos muchísimas gracias al final de entonces nuestra jornada la señora viceministra estará dando respuesta a todas estas inquietudes también con los diferentes equipos técnicos del ministerio de educación de manera presencial nos acompaña Jesús Romero de Universidades Unidas Jesús bienvenido buenos días a todos a todas a todes Jesús Romero estudiante y representante estudiantil en la gloriosa Universidad de Cartagena corazón del Caribe colombiano me gustaría antes de iniciar mi intervención haciendo unas anotaciones metodológicas y es que esta sería la cuarta sesión de un espacio como ese teniendo en cuenta las dos que se realizaron el semestre anterior y la de reapertura pero ha sido notorio que la vinculación de las regiones a este momento no se ha podido realizar de manera efectiva en el espacio anterior las regiones no tuvimos una garantía directa de participación y por eso hoy algunas regiones vinimos hasta acá a hacer un esfuerzo invaluable por sentar las voces y la necesidad de que las regiones de todo el país puedan participar de un escenario de debate y de construcción colectiva del nuevo modelo de educación superior y que se desbogotanice el debate por fin como ha sido una promesa de hace muchos años desde allí desde ese escenario y de cara a dar aportes a la necesidad de atender las necesidades de las regiones desde Cartagena hemos hecho una lectura de la necesidad de que estos escenarios se vayan directamente al territorio y además de eso nos surgen dudas de lo que hasta el momento lleva las iniciativas legislativas y lo que hasta el momento se ha condensado en la aprobación del artículo al interior del Plan Nacional de Desarrollo y es que se queda el tema de la regionalización como un adorno no se ha entendido todavía que es ese criterio unificado de regionalización si es llevar ofertas si es ampliar coberturas si es priorizar recursos si es hacer seguimientos si es nuevas universidades que se entiende por regionalización desde allí la preocupación surge también por un poco en clave de lo que se ha dicho en este momento y preocupa que haya sido una conclusión del espacio anterior y que al inicio cuando el director de fomento inicia no lo haya mencionado y es que todas las organizaciones estudiantiles y profesorales que hablaron en la sesión anterior mencionaron la necesidad de priorizar el tema del presupuesto de la mano de atender los procesos de corrupción al interior de las universidades si algo nos dejó el proceso movilizatorio de 2018 es que se consiguieron recursos tanto para funcionamiento como para inversión de las instituciones de educación superior pero que finalmente no se pudo materializar cambio alguno al interior de la mayoría de las universidades porque estos recursos uno no fueron consensuados sus destinaciones con todos los estamentos de la comunidad universitaria y dos terminaron siendo usurpados a través de unos mecanismos de corrupción que se han normalizado al interior de las universidades particularmente nosotros estuvimos haciendo presencia en la audiencia pública de anticorrupción de corrupción y antidemocracia de las universidades públicas convocada por Gabriel Becerra y desde ahí hicimos unas denuncias y lo que recibimos cuando llegamos al territorio es que quienes presiden la universidad de Cartagena empieza un proceso de individualización y de persecución a los liderazgos estudiantiles y eso se replicó en todo el territorio nacional hoy el movimiento estudiantil trae una preocupación a la mesa y es como se garantiza también la integridad de quienes vienen a este espacio a hacer denuncias y también queremos traer la preocupación de cuál es el rol que están jugando los designados de Ministerio de Educación y de Presidencia al interior de los consejos superiores universitarios porque si bien en algunas universidades particularmente han desarrollado un rol de crear enlaces con la comunidad universitaria en universidades como la Universidad de Cartagena no ha existido diálogo con el estamento universitario no ha existido diálogo con el movimiento estudiantil con el movimiento profesoral se están tomando decisiones se siguen hoy tomando decisiones a espaldas de la comunidad universitaria y eso no fue lo que se nos había prometido hoy exigimos que quienes están en esos escenarios también respondan a las demandas y el mandato popular de transformar la educación superior que inicia por encontrarnos en un escenario como este un escenario de diálogo donde podamos escuchar al otro y a la otra y construir colectivamente desde ahí consenso tenemos particularmente la propuesta de que al proyecto presentado por Jennifer Gabriel y Jaime se le adicione desde ya un mecanismo que uno no torpedie el tema de la autonomía universitaria pero que permita garantizar el seguimiento y la intervención a las universidades en materia de corrupción porque si no vamos a jugar a lo mismo del 2018 hoy llama la atención como viene todo el SUE aquí a pedir plata 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 y explicar magistralmente como necesitan la plata pero todos sabemos lo que ha pasado históricamente a través de las peticiones de plata por parte de de muchos rectores y rectoras del SUE ¿por qué no vemos aquí el SUE hablando de cómo ellos mismos van a proponer mecanismos de anticorrupción para frenar el desfalco que muchos rectores y rectoras están haciendo hoy a la educación superior en nuestro país? Exigimos que quede como un consenso de esta mesa que se vaya a modificar ese proyecto de ley y que garantice de una vez ese mecanismo que permita que los recursos sí terminen siendo materializados en las necesidades del territorio otra preocupación que traemos es el tema de dejar de un lado secundario ante la necesidad de los recursos el tema de la reforma integral no nos queda muy claro cuál va a ser ese mecanismo de la reforma integral cómo nos vamos a pensar la relación universidad-sociedad por ejemplo se dice que se van a desarrollar los diálogos y en los diálogos se va a priorizar el tema del recurso y también se van a recoger insumos de la reforma integral cómo se van a recoger esos insumos bajo qué metodología quiénes van a ser los actores y actoras que van a estar a cargo de también propiciar esa discusión que también es importante y también consideramos que debió ser prioritaria hoy también tenemos la preocupación y pedimos que para la próxima sesión se condensen todos los artículos que se han aprobado hasta el momento del plan de desarrollo que tienen que ver con educación superior porque no únicamente estamos hablando del artículo que propone la reforma a la ley 30 del 92 sino que también hay otros artículos que ya han sido aprobados en el plan nacional de desarrollo por lo menos en debate de senado y que ahora mismo están siendo aprobados en cámara que tienen que ver por ejemplo con unas demandas históricas como el tema de la tarifa diferencial como el tema de algunos seguimientos y algunas intervenciones a nuevos grupos en universidades y demás y particularmente necesitamos también ministra que haya una unificación de la oferta institucional del gobierno por ejemplo se está hablando a nivel nacional de la implementación de la política de hambre cero derecho humano a la alimentación que tiene un capítulo que va a estar enfocado a los comedores universitarios como podemos aterrizar también esa oferta como una política de bienestar que garantice la permanencia y la graduación al interior de las universidades y los institutos técnicos tecnológicos y universitarios muchas gracias Jesús muchísimas gracias por los aportes y preguntas y vamos ahora de manera virtual con María José Murillo ella es de FEU Colombia María José adelante ¿nos escuchas María José? Hola buenas buenas tardes ¿ya se me escucha? Sí señora te escuchamos perfectamente Bueno lo primero es volver a saludar al espacio por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia si quisiéramos pedir que las intervenciones quisiéramos quedaran a nombre de nuestras organizaciones lo primero lo segundo hay unos aspectos metodológicos que también quisiéramos como mencionar lo primero la hora de inicio y es que ya cuando las ocho y media ya habían un montón de personas conectadas y empezamos casi que a las nueve y media y pues la verdad pues con todo el respeto que las personas de media del ministerio las personas que están de manera presencial las personas que están de manera virtual pues si se colocó una hora como que ojalá podamos cumplir pues con esa hora porque muchas y muchos de los que estamos acá estudiamos trabajamos etcétera y pues creo que hace una hora pues hubiéramos podido avanzar bastante o al menos en los informes que se nos están dando lo segundo es que la persona que que no recuerdo el nombre habló del tema de los consensos y disensos y eso también era algo importante que lo mencionábamos las organizaciones estudiantiles el año pasado cuando se inició esta mesa y es como se iba a trabajar los alcances de este espacio pero también los aspectos metodológicos de cómo se iban a llevar los licensos cómo se iban a recoger las propuestas y también cómo iban a ser los consensos de cara a que hay muchísimas personas conectadas de manera presencial y virtual lo tercero es que volvemos a insistir ya lo habíamos dicho el jueves pasado y es que es muy complejo para nosotros y nosotros como organizaciones estudiantiles y todas las personas que están acá que no nos envíen la información con anterioridad porque se nos dificulta bastante poder traer aquí como las propuestas nuestros licensos o si estamos de acuerdo en lo que se plantea esto lo digo porque pues ahorita en el punto se nos va a presentar una propuesta y para nosotros y nosotros desde la federación sí se nos hace muy desgastante que nos presenten propuestas en la hora de la reunión y no con anterioridad para que nosotras y nosotros podamos tener el tiempo y poderlas revisar porque en última se vuelve haciendo como estas reuniones un poco desgastantes si tenemos que esperar a una próxima reunión para poder pues digamos que traer los contenidos los licensos que tengamos o propuestas de cara a esas propuestas que ustedes como Ministerio de Educación nos van a hacer ya lo tercero es frente a los proyectos de ley uno que es importante después que nos mencionó y era el tema de matrícula cero y es que ese proyecto fue una construcción de organizaciones estudiantiles de profesores y algunos congresistas y pues es muy complejo que cuando haya pasado al Senado pues el congresista el Senado Alex Juárez pues haya cambiado la misma naturaleza a este proyecto de ley que se contemplaba pues el pago de matrículas a todos los estudiantes de las instituciones de educación superior pública del país entonces pues lo primero es como muy complejo que se le haya quitado esa naturaleza a este proyecto de ley y que se siga manteniendo esa financiación a la demanda donde este no es un recaudo para la base principal de las universidades de las ideas perdón que se necesita y lo segundo es que se quiera contemplar pues bajo el rendimiento académico y otras disposiciones que y criterios que mandar el Ministerio de Educación cuando este proyecto de ley ya había tenido un aspecto positivo por parte del Ministerio de Educación creo que es importante que desde el Ministerio y los y los representantes que están acá y las demás organizaciones pues se pueda exigir que para la segunda ponencia en Senado pues se pueda devolver la naturaleza en la que estaba este proyecto este proyecto de ley lo tercero con el de artículo 86-87 creo que aquí ya los congresistas ya varios congresistas ya el SUE pues dio a conocer la importancia y la necesidad de los recursos financieros a las instituciones de educación superior pero pues también me sumo al llamado que hace el compañero universitario y es que como ellos exigen pero no hacen una construcción política y colectiva con los estamentos de las instituciones de educación superior porque hoy las propuestas que ellos han hecho no han sido recogidas ni tampoco se sabe en los estamentos universitarios como están las instituciones de educación superior en su materia financiera en últimas si es un llamado importante pues al sistema estatal universitario pues que construya de la mano con los estamentos universitarios que están dentro de sus universidades porque aquí es muy bonito que puedan exigir más recursos pero pues aquí la verdad no sabemos pues cuál es cuál es la necesidad de esos recursos de nuestras instituciones de educación superior si ellos no hacen un trabajo de decir es que para tantos aspectos se necesita tanta plata etcétera etcétera y lo hacen de manera general eso y lo otro es que si es importante pues que hay un montón de proyectos de ley si un llamado que hacemos desde la federación y es al partido comunes que puede archivar su proyecto de ley porque en últimas no recoge con las necesidades financieras de las instituciones de educación superior y si consideramos de que las propuestas que ellos abordaron el SUE la red ITTU etcétera pues se pueda consolidar en una sola propuesta de reforma los artículos 80 y 87 porque aquí ya se mencionó que es una necesidad el tema financiero dentro de las instituciones de educación superior pero que eso no nos quite como la necesidad de una reforma integral a la ley 30 que es donde se marca pues esta mesa de diálogo y que en últimas si es importante pues que se pueda construir desde este espacio una mesa técnica donde hayan investigadores asesores económicos jurídicos etcétera los congresistas que se pueda ver una que pueda haber una articulación entre el Congreso entre el Ministerio de Educación y entre las organizaciones que estamos acá en la que se puedan construir esta reforma integral con base a los diálogos que creo que ya es un consenso que se van a generar en las regiones y que no solo sea para un tema financiero sino que se puedan abordar otros temas que también son importantes como la relación de las instituciones de educación superior con la sociedad los temas que tienen que ver con la democracia universitaria con la autonomía universitaria los temas de calidad la educación antipatriarcal dentro de las IES que es también otro aspecto muy importante que no solo se pueda crear un tema financiero sino que en marco de esa ruta de esos diálogos sean vinculantes con los estamentos sea una participación amplia pero que se puedan tocar otros temas que tienen que ver con ese cambio al nuevo modelo de educación pues que tanto hemos exigido bueno María José muchísimas gracias por tu participación y damos paso de manera virtual a Sandra Patricia Duque Quintero de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia Sandra adelante muchas gracias muy buenos días a todos los asistentes a esta mesa muy complacida como estamento profesoral de estar en este espacio para una construcción colectiva en pos de esa concreción real y efectiva al derecho fundamental a la educación superior es una realidad que la ley 30 de 1992 pues se ha quedado corta ante las transformaciones y realidades que hoy vivimos en cada una de nuestras universidades bien lo planteaba el SUB en el diagnóstico que nos hacía inicialmente sobre esa ampliación de cobertura crecimiento en programas de pregrado y posgrado como la universidad ha desplegado exitosamente pues sus ejes misionales de docencia investigación y extensión contribuyendo cumpliendo esa función social que se nos demanda no obstante quisiera manifestar esto esto no ha estado compaginado con una ampliación de la planta profesoral vinculada esto este crecimiento de la universidad ha estado soportado como lo señaló el vicerector del SUE en los últimos 15 años con un crecimiento del 120% de plazas de ocasionales y un crecimiento de un 95% de profesores de cátedra esto para el estamento profesoral es bien preocupante aquí quisiera también mencionar un estudio que hace Quimbay y Villabona de la universidad nacional donde muestran que desde el 95% al 2017 hay una desvalorización progresiva en torno al incremento del punto salarial con respecto al salario mínimo el incremento del salario mínimo en la asociación de profesores nos dimos a la tarea de actualizar este estudio hasta 2022 y encontramos que estamos en un 36.47% de depreciación de ese punto salarial con respecto al salario mínimo entonces muy respetuosamente la solicitud que como estamento profesoral quisiéramos hacer en esta mesa es que cualquier discusión que se esté haciendo sobre educación superior sobre educación de calidad debe estar transversalizada por una discusión profunda de la dignificación del trabajo profesoral en el país y proponemos que esto sea uno de los temas centrales que se aborden me imagino que en la metodología posteriormente se indicará unas mesas técnicas que aborden temas centrales y claves para reformar en la ley 30 del 92 alguien en el chat escribía si fortalecer el estamento profesoral era seguir creciendo en profesores ocasionales y cátedra el estamento profesoral reafirma su convicción en que el crecimiento de la universidad no puede seguir soportado en la precarización del trabajo docente otro asunto que quisiéramos abordar muy puntualmente para no pasarme con el tiempo es sobre la preocupación que tenemos ante ese panorama que muy juiciosamente nos exponen del SUE en torno a la financiación al financiamiento de la universidad pública el profe Ramón en la simulación que nos muestra pues muestra que si no demuestra que si no hay una reforma a sus artículos 86 y 87 pues esa brecha de desfinanciación va a seguir en aumento y esto nos pondrá en grandes afugias en las universidades públicas recordemos que en el 2018 un detonante para ese movimiento social por la defensa de la educación superior pública precisamente fue esos problemas de financiamiento y las dificultades para que la universidad pública pueda funcionar igualmente pues aquí es importante ese artículo 369 que nos muestra al inicio Ricardo del Plan Nacional de Desarrollo allí en el parágrafo se establece que hay que priorizar esa reforma en los artículos 86 y 87 y en ese orden de ideas nuestra propuesta muy puntual es sugerir muy respetuosamente una metodología clara que permita un acuerdo entre el articulado que ya ya hay un proyecto de ley en curso que nos presentaba nuestra representante Jennifer Pedraza en la presentación pasada el ministerio también nos presenta un articulado y el SUE tiene unos estudios muy juiciosos entonces nuestra propuesta es acordar ese articulado creo que hay unos estudios unas visiones muy importantes que pueden alimentar este proyecto de ley porque será muy importante como bien nos lo señalaban pues esos dos debates que se deben dar en el Congreso y la premura en el tiempo esto debe estar antes del 19 de julio y es fundamental para el éxito de este proyecto de ley que vaya con un aval del Ministerio de Educación Nacional para que pueda ser aprobado por las bancadas en el Congreso entonces creo que aquí estratégicamente debemos priorizar esta importante reforma en los artículos 86 y 87 del que depende pues el funcionamiento en las universidades que esto no riñe con la importancia de abocarnos obviamente al estudio de temas fundamentales que deben ser reformados en la ley 30 del 92 finalmente yo quisiera hacerles una invitación muy especial el 26 de mayo en la Universidad de Antioquia vamos a realizar un encuentro nacional de profesores universitarios estamos a la espera de la confirmación de la viceministra para que nos haga apertura del evento pero están muy cordialmente invitados allí discutiremos temas fundamentales e importantes para la educación superior pública del país les voy a dejar el link de inscripción en el chat muchas gracias muchísimas gracias Sandra y damos paso de manera presencial a Sara Klinger ella es de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios Sara bienvenida hola buenas tardes a todas y todos bueno agradecer nuevamente el espacio creo que hace ocho días también tuve como la oportunidad precisamente de generar algunas valoraciones alrededor del escenario que creo yo que digamos continúa siendo cerrado un poco a la discusión al tema de financiación y que claramente me gustaría conocer como las metodologías de los encuentros territoriales en cara precisamente de poder ubicar una discusión sobre el modelo de educación superior modelo pedagógico el bienestar universitario género y otros elementos pues que ya habíamos abordado en la anterior reunión sin embargo pues digamos acotando un poco las experiencias o bueno lo que han venido hablando desde el sistema estatal y de la red ITUS me gustaría como también digamos ubicar digamos unas tareas concretas que creo yo digamos que con urgencia se denuncian a partir del sistema universitario estatal y de la red y es que efectivamente hoy el objetivo o la intención de la modificación de los artículos 86 y 87 debe girar alrededor precisamente de acabar con la precarización en las universidades públicas y en el sistema de educación superior como tal creo yo que es una tarea fundamental precisamente y que no lo estamos ubicando de la mejor manera en materia precisamente del escenario de la calidad de la educación superior y que efectivamente digamos es lo que afronta de alguna manera todo el problema que está habiendo viciado alrededor de la corrupción y demás en las ideas y que efectivamente pues estamos hablando de aumentar la base presupuestal y demás pero no estamos hablando de cuál es la orientación que existe alrededor digamos del uso de los recursos claramente digamos evitando no tener digamos colapsos con violación de autonomía universitaria creo yo que en ese sentido es necesario también ubicar como una estrategia que pueda evitar la tercerización de los contratos laborales de la tercerización a terceros en privados caso de la universidad del cauca por ejemplo el restaurante estudiantil no contrata de manera directa a sus empleados sino que genera una tercerización alrededor de una contratación laboral para garantizar un acceso a bienestar universitario que no debería estar pasando que genera corrupción y que genera precarización incluso en servicios también como de aseo y de seguridad y vigilancia es importante pues también digamos que en ese sentido podamos ubicar los escenarios de acreditación de alta calidad porque creo yo que son los escenarios donde las universidades están accediendo a recursos adicionales pero entonces nosotros que medimos ahora que nos pensamos el nuevo modelo de educación superior como alta calidad si estamos entonces hablando de que es cobertura es tener un número determinado de estudiantes pero no cuáles son las condiciones en las que se encuentran esos estudiantes hablamos de entonces tener un número de publicaciones indexadas y demás por cada programa pero no del cómo se genera la investigación y el cómo se desarrollan los procesos investigativos en las universidades entonces me gustaría como hacer un llamado alrededor precisamente digamos de esa orientación de la focalización de los recursos que se van a venir alrededor de la reforma artículos 86 y 87 pues digamos a partir precisamente digamos de una discusión de un modelo de educación superior que nos permita precisamente de alguna forma ubicar una discusión frente a qué modelo queremos para quiénes lo queremos y no digamos alrededor digamos de la repetición de unos pues recursos de acreditaciones de alta calidad que en última siguen reflejando pues diría el manifiesto de Córdoba pues una sociedad decadente que ha sido pues también incapaz también de generar soluciones a sus propios conflictos entonces yo dejaría por ahí porque se me está acabando el tiempo pero bueno hay como unas preguntas alrededor precisamente de la metodología abordar frente a los recursos que se están proyectando para las instituciones Sara muchísimas gracias por ese buen uso del tiempo y vamos de manera virtual con Sergio Donoso Sergio bienvenido Sergio nos escucha bueno parece que Sergio no está conectado entonces vamos a dar paso de manera virtual a Gloria Inés López Sergio estás hola me escuchan si señor te escuchamos Sergio adelante bueno bueno mucho gusto Sergio Donoso estudiante de sociología de la Universidad Nacional y pertenezco al colectivo Tamal bueno varias apreciaciones sobre lo que han dicho primero sobre este espacio lo saludo en el sentido de que es importante que como diferentes actores del sector de educación superior nos encontramos a discutir propuestas a contrastarlas con argumentos técnicos jurídicos políticos y también entendamos pues las dinámicas de la educación superior y también de los movimientos la respaldan entonces eso me parece muy importante sobre la encamela del espacio me recogen lo que dijo la compañera María José en cuanto de haber mejor convocatoria empezar con puntualidad compartir las propuestas con anterioridad para ser estudiadas en ese sentido también yo pensaría que las reuniones semanales pueden ser un poco complejas porque no nos da tiempo para estudiar los documentos contraproponer además pues es una agenda también muy apretada creo que pues para todos los actores del sector entonces pues una frecuencia quincenal o de pronto cada tres semanas podría ser una buena opción además de la necesidad de que esta comisión también se hiciera a nivel territorial a nivel nacional esta es una discusión que completa todas las ideas a nivel nacional entonces como le di un compañero de Norte de Santander creo que se llamaba Carlos no lo recuerdo muy bien Sergio nos estamos quedando sin señal ¿no me escuchan? sí te escuchamos entrecortado ¿ahí me escuchan mejor? mejor no puede ser ¿ahí mejor? sí ahí te escuchamos mejor ¿listo? ¿puedo avanzar? a ver bueno en un segundo punto yo creo que un consenso de la mayoría de actores del sector educativo es la transformación del sistema del modelo de educación superior entendiendo que no responde a las necesidades que ahora tenemos eso es como una proyección estratégica ahora lo importante es cómo se cumplió eso en el corto y en el mediano plazo allí desde mi colectiva ubicamos tres elementos primero solventar con urgencia el tema de la financiación a través de las modificaciones de los artículos 86 y 87 que es algo urgente que debe estar presto a retroalimentación y críticas de los actores pero creo que la esencia de la propuesta que presentan las compañeras que la han construido es muy valiosa un segundo punto y en relación a lo que mencionaba el compañero Carlos de Norte de Santander era en relación a la necesidad de profundizar la democracia en las IES para llevar a cabo los procesos de transformación que necesitan en ese sentido a nivel nacional se están desarrollando procesos constituyentes como en la universidad distrital que lleva más de 20 años como en la universidad de Nariño que por ejemplo cambió como elegir la rectora hace como 20 años y actualmente en la universidad nacional se vota estamos proyectando un proceso constituyente que abarque las 9 sedes y para eso creo que desde la legislación nacional es importante hacer una recomposición de los consejos superiores universitarios para que haya mayoría y no y se garantice la economía con la ley 30 para que se lleven a cabo esos procesos constituyentes o sea si hay un paquete de reformas que debemos presentar creo que es prioritario la recomposición de los consejos superiores Sergio se nos fue tu audio bueno agradecemos a Sergio su participación y vamos a dar paso entonces a la siguiente persona a nivel virtual que es Gloria Inés López Cadavid ella es del Gremio Doctoral Colombiano Gloria bienvenida muy buenas tardes muchas gracias por la oportunidad y por recibir Gloria López geóloga de profesión PhD soy la actual presidenta de la Sociedad Colombiana de Geología y miembro de la junta directiva del Gremio Doctoral Colombiano un grupo de más de 400 doctores colombianos que estamos trabajando desde hace cuatro meses de la fundación del gremio en pro de mejorar nuestra calidad de doctores aquí en Colombia y en el exterior también y participar y dar apoyo pues al desarrollo del país voy a ser muy puntual en mi intervención porque a nosotros los que nos está preocupando sobre la ley 30 de 1992 es que es una ley de educación y hay un término utilizado ahí entendemos que es una ley viejita el término de postdoctorado está muy mal utilizado en nuestra ley y la economía que llamamos como movimiento de acción espero que me hayan escuchado y si no pues nos veremos en otro espacio muchas gracias gracias Sergio continúa Gloria gracias el término postdoctorado está mal utilizado dentro de algunos de los artículos de la ley 30 y nosotros estamos proponiendo algunos ajustes relacionados con el mal uso del término de postdoctorado quitarlo de específicamente seis artículos porque esta falla está generando irregularidades en la oferta y cobro por realización de postdoctorados en las IES colombianas y eso no debe ser así entonces proponemos desde una definición concreta del término de postdoctorado y también proponemos una nueva ley para que regule la temática de los postdoctorados en Colombia que ya está bien pasada de tiempo de regulación hemos hecho un texto que se lo podemos compartir a ustedes en el Ministerio de Educación ya lo compartimos con el Ministerio de Ciencia porque hemos tenido varios acercamientos y reuniones con el Ministerio de Ciencia a lo largo de este año cuatro en concreto ahora con la estábamos hablando con la viceministra ahora que ya es la nueva ministra esperamos reanudar esas reuniones en corto tiempo pero con mucho gusto les hacemos pasar este texto y trabajar con ustedes en esto de mejorar quitar el término postdoctorado de la ley 30 y hacer una nueva ley que regule bien los postdoctorados en Colombia porque realmente un postdoctorado es una plaza remunerada una posición una vacante plaza remunerada que realizan profesionales con título de doctorado no es un nivel académico más eso es todo muchas gracias gracias Gloria y vamos a nivel presencial con Edgar Ramírez de la Universidad Distrital Edgar listo aquí está el señor Edgar dispuesto para su intervención muchas gracias Edgar tienes tres minutos para tus aportes muchas gracias Edgar Ramírez doctor en pedagogía de la Universidad Distrital formo parte del colectivo de voces y manos que ha impulsado la democratización de la universidad muy importantes los referentes que se han mencionado financieros técnicos administrativos pero quiero llamar la atención sobre los aspectos pedagógicos nuestras universidades han de ser primero instituciones educativas debemos plantearnos qué tipo de profesionales estamos formando para qué país la universidad tiene que articularse con la constitución nacional con la ley general de educación porque la ley 30 no lo hace no lo hace tiene que articularse con los acuerdos de paz tiene que articularse con el informe de la comisión de la verdad tiene que articularse con el plan de desarrollo que está en debate un ejemplo de ello era lo que mencionaban sobre la autonomía universitaria recuerdo que el artículo 69 de la constitución habla de la autonomía universitaria pero se les olvida que el 68 habla de la necesidad de que la comunidad educativa participe en la dirección de las instituciones de educación y a falta de comunidades educativas empoderadas pues la politiquería corrupta que se ha eternizado en la dirección de nuestras universidades siguen haciendo lo que les da la gana es necesario que en las universidades sean laboratorios de sociedad que nuestras universidades sean la Colombia que esperamos y un ejemplo que ha hecho la universidad distrital es la asamblea universitaria 100 personas fuimos elegidas popularmente trabajamos durante la pandemia sin ningún apoyo de la dirección de la universidad y construimos el que llamo el estatuto universitario la reforma democrática más importante en la historia de la educación colombiana fueron debates académicos muy largos muy intensos y hoy en día el consejo superior universitario está mutilando lo que logró la asamblea universitaria un ejemplito la asamblea aprobó la elección popular de dignidades en la universidad la revocatoria del mandato y de un plumazo una comisión que nombró el consejo superior ya borró eso y están a punto de aprobar una contrarreforma nuestras universidades deben ser la colombia que esperamos una colombia que se cualifica que estudia una colombia que es capaz de respetarse en medio de la diferencia que es capaz de argumentar y contraargumentar que es capaz de llegar a acuerdos por el bienestar colectivo y lo que nos hace falta en la distrital respetar los acuerdos que el consejo superior respete la dirección de que le asignó la el mismo consejo superior a la a la asamblea universitaria con la llegada de la alcaldesa de bogotá que estudió en la distrital ella misma dijo que no se oponía a la asamblea universitaria a los cargos de representación que existían en la universidad y los planes de desarrollo de la universidad deben pasar primero por la asamblea universitaria cosa que no está respetando el consejo superior de la universidad gracias bueno muchísimas gracias Edgar y seguimos entonces de manera virtual con Angie Lizette Carranza del consejo departamental de juventud de Cundinamarca Angie ¿estás conectada? Buenos días buenas tardes para todos ¿me escucha? Sí señora bueno muchísimas gracias por este espacio desde el consejo departamental de juventud y también desde la universidad pedagógica nacional hacemos un llamado muy importante a estructurar tres líneas en específico con los miembros de la comisión el primero es la fase de comunicaciones hemos visto que las citaciones no no han llegado a nuestro representación a nuestras representaciones muy pocas personas tienen acceso a conocer qué es lo que se está discutiendo en esta comisión de parte del ministerio pues sería muy bueno pensarse en una transmisión de estas mesas de diálogo en sus distintas plataformas y adicionalmente desde la instancia del subsistema de participación juvenil desde los consejos nacionales de juventud desde las representaciones del consejo departamental sería muy importante que nosotros pudiéramos canalizar esta información a nuestros territorios la segunda fase que es acerca de la regionalización lo que mencionaba el compañero de la universidad de cartagena es muy importante el hecho de que no solo nos entremos en bogotá sino que también demos prioridad a la situación de las universidades en cada uno de nuestros distintos departamentos pongo sobre la mesa muy puntual el hecho de que no estamos funcionando como un sistema de que el ministerio de educación da unos lineamientos y las secretarías de educación en la oferta que abren y en las aperturas que hacen a los programas de acompañamiento y apoyo a la vinculación e ingreso de los estudiantes a la educación superior no existe una línea lógica muchas de las ofertas del departamento de Cundinamarca se encuentran sumamente burocratizadas el hecho de que hay estudiantes interesados en ingresar a la educación superior pero que por una serie de requisitos que a veces parecen entorpecer estos procesos de acceso se están quedando por fuera de nuestras universidades públicas sumo a este llamado el hecho de que sería muy valioso nos compartieran el cronograma de trabajo territorial y que bueno que estas sesiones de diálogo en los territorios se desarrollen en las mismas instituciones de educación superior para que también pudiéramos denotar cuáles son las condiciones de infraestructuras críticas que en este momento mayo del 2023 están padeciendo los estudiantes de dichas universidades esta discusión de la perdón de la reforma a la ley 30 pues va a tener a largo plazo un una una funcionalidad un una puesta en práctica una una entrada en vigencia pero que pasa en este lapso de tiempo desde la puesta en práctica de las mesas de diálogo hasta el momento en que se pueda consolidar todas las discusiones que hemos tramado en esta discusión es muy importante ver qué situación es la que actualmente están padeciendo los estudiantes y qué soluciones a corto plazo se pueden generar desde el Ministerio de Educación Nacional y desde la desde el Viceministerio de Educación muchas gracias gracias a ti Angie y damos paso también de manera virtual a Daniel Herrera de Fenares Daniel bienvenido Daniel ¿estás conectado? hola ¿cómo están? un saludo te escuchamos entrecortado Daniel alo qué pena vale bueno primero que todo saludar a todos los aquí presentes a todos los actores del sistema de educación superior creo que sin duda y quiero reconocer el trabajo que ha hecho la Ministra Aurora y la Ministra por adelantar este espacio de diálogo creo que es importante y que sin duda envía un mensaje contundente y él lo decía el director de Fomento al inicio de la reunión cada diferencia como en otro gobierno se nos ha tocado movilizarnos para hacer tres mesas de negociación aquí se nos está abriendo el espacio para escucharnos y para ello precisamente quiero mencionar tres punticos importantes uno mis compañeros también han mencionado algo en el caso de la Universidad de Cartagena tenemos sede en Cartagena y tenemos también seis municipios en los avances que hemos tenido también por la delegada del presidente en el espacio pues cuando ha ido la Ministra de Educación a la Universidad los avances que también se han hecho desde la gobernación de Bolivia y hablamos también de la creación de nuevas sedes la ampliación de la cobertura pero que eso no se puede dar si no tenemos claro un concepto de regionalización entonces creo que es importante que como también es un compañero esto no puede quedar como un simple adorno dentro de la norma que tiene que hombre si es muy claro en decidir a qué nos referimos con regionalización cómo lo vamos a implementar más allá de planes para estructuras educativas que si bien se ha hecho mención creo que también hay algo que preocupa mucho y es que lo digo desde el caso de mi universidad hemos hecho muchos esfuerzos desde por ejemplo el Consejo Académico donde yo hoy soy representante hombre por tratar de mejorar un poco el asunto de la calidad pero también hay un tema muy jodido cuando nos vamos a revisar y hay luego con cadena con el tema de la financiación de las universidades hombre hay otras universidades del país que también han hecho este ejercicio de cobertura pero es que cuando vamos a revisar los presupuestos de estas universidades y lo digo con todo el respeto también algunas tienen un presupuesto mucho mayor hombre y creo que en el ejercicio de si queremos aumentar la cultura si queremos hacer una regionalización los invito yo mismo los invito a la universidad de Cartagena que nos vayamos para hacer las condiciones académicas en las que también podemos aumentar mucho más la inversión con una intervención mucho más seria también del Ministerio de Educación la regionalización no se puede quedar en un concepto y aquí lo digo de parte de mis compañeros que se encuentran en los municipios y que lo dicen a diario además de ello también quiero mencionar algo importante en Penares la Federación Nacional de Representantes hemos hecho un ejercicio muy concienzudo hemos enviado insumos desde el semestre pasado a esta comisión y precisamente desde ahí también hablamos de Penares que hicimos un ejercicio de la creación de las comisiones para temas de bienestar y creemos necesario que también dentro de la reforma se tenga en cuenta algún tipo hombre de espacio no sé si del CESU o de esta misma comisión hombre que trabaje en una política de bienestar seria para que llegue a las universidades y que no se quede solamente en la voluntad por ejemplo de algunas administraciones por último también quiero mencionar algo que parece crucial también y es que no se tiene claro no se tiene claro los mecanismos de distribución reconozco que del ministerio por ejemplo en los gestos de Penares algunos se tuvieron en cuenta en las diapositivas que nos enviaron y sí estaban muy muy importantes y también los de las nuevas organizaciones pero no hay una claridad sobre la distribución y en Penares por ejemplo nosotros tenemos una alta presencia de las universidades de Río en caso Universidad de Cartagena Universidad Pernodológica de Chocó Universidad de La Guajira y nosotros como representantes nos preocupamos sobre todo es por cómo también se haría en caso de la distribución porque bien chévera la financiación pero cómo vamos a distribuir no puede ser que la nueva cantidad de recursos y que no nos pase como siempre nos ha pasado los gobiernos anteriores hemos salido a marchar se llegan a algunos acuerdos pero es que hombre también hay que tener en cuenta que venimos desde la indexación del 92 y si hay universidades quizá un poco más grandes que las universidades en las provincias que tienen medio presupuesto no puede ser solamente que hombre que el recurso se dé entendiendo que sí es que nos vamos a dejar quitar de una parte de la otra sí pero hay que ser claros en cómo vamos a hacer de cierre entre el sistema interno entre las universidades que hoy ya está y creo que tiene que ir mucho más allá de lo que disponga el SUBRE así mismo quiero hacer un comentario una recomendación con todo esto también pues en la pasada sesión se nos ha hecho un poco última hora a los miembros de la federación de representantes muchos entramos alcanzamos el espacio por ejemplo yo no pude intervenir por eso hago el comentario hasta ahora pues yo logré entrar precisamente porque la delegada del presidente de mi universidad fue quien me envió el enlace entonces yo sí creo que es importante que a todas las organizaciones estudiantiles hoy agradezco que tenemos el enlace en el correo por el cual se nos invita pero que a todas las organizaciones estudiantiles sin distinción se nos envíen la información puntual a tiempo también para poder hacer los análisis por ejemplo ahorita también le ha hecho un comentario que se nos envíe cada una por ejemplo las que presentan para hacer análisis y a partir de ello mucha más suficiencia entonces los asuntos regionalización distribución y sobre todo el cierre de brechas gracias Daniel por la participación y de manera presencial tenemos a Julián Báez Vega Julián adelante Julián no está entonces vamos con la siguiente persona que se encuentra de manera presencial que es Daniel Velázquez Daniel Daniel si está entonces ya nos disponemos a pasarle el micrófono a organizar las cámaras para que todos participen recuerden que al finalizar las intervenciones la señora viceministra con su equipo técnico estarán dando las respectivas respuestas Daniel adelante bueno buenas tardes para todos y todas mi nombre es Daniel Velázquez soy designado al CSU de Unicol Mayor por parte de presidencia también soy activista por el cambio y líder social y comunitario en Cundinamarca bueno quiero manifestar es una preocupación sentida y es sobre en donde están las personas que no hacen parte del sistema universitario y sobre este particular me parece fundamental que metodológicamente se piense una estructura que vincule a los excluidos del sistema universitario quiero hablar con los jóvenes de las barriadas con los campesinos y campesinas con los indígenas y negritudes que no están en este espacio y que reclaman un escenario de articulación y discusión sobre el acceso a la educación superior por otro lado pues invito y saludando a la viceministra que nos van a presentar ahorita una propuesta de diálogo territorial que por favor se piense una apuesta pedagógica y didáctica para que estos espacios sean vinculantes y permitamos desarrollar un ejercicio de participación real a través de la escucha activa con todas nuestras comunidades estoy preocupado por la participación de las personas con discapacidad en el sistema y de discusión sobre lo que debe ser el sistema universitario me gustaría tener la presencia aquí del INSOR me gustaría que participara INSI que participaran las organizaciones de personas con discapacidad y de cuidadores que reclaman un escenario interno de reflexión profunda sobre ajustes pedagógicos que requiere la universidad superior sobre esta particularidad pues quiero también hacer énfasis que la reforma debe ser integral y me preocupa mucho la primera diapositiva donde nos presentaron que existen 90 iniciativas legislativas para discutir la educación superior en nuestro país creo que es el momento de hacer un pacto amplio convergente en donde los distintos partidos políticos movimientos sociales nos articulemos para pensar una reforma integral a la educación superior me preocupa mucho que las iniciativas legislativas que se estén presentando en este momento son iniciativas aisladas poco vinculantes y que no tienen una realidad y un piso sentado sobre lo que significa la transformación de la educación en nuestro país gracias Daniel muchas gracias vamos de manera virtual con Brandon García Brandon bienvenido Brandon nos escuchas volvemos a hacer el llamado a Brandon García ahí me escuchan si ahora si te escuchamos Brandon no con pues con el buenas tardes para todos y todas muy también agradecido pues y reconocer como la al ministerio a la ministra Aurora el compromiso de seguir generando estos espacios que son importantes para la discusión de una educación pues integral como la la que hemos luchado del movimiento estudiantil sin embargo pues hay unas como unas diferentes unas diferentes opiniones que tengo al respecto lo primero es que ahora en las presentaciones me dejó muy preocupado que la red ITTU pues llegara a este espacio y no hubiese una presentación como la que se hicieron en los escenarios anteriores como lo hicieron los otros miembros de la institucionalidad y es un llamado pues a la red ITTU a tener un compromiso mucho más activo con este escenario y también al ministerio pues a convocarlo y a convocar a todos los actores que rodean desde la institucionalidad de la educación superior porque es importante conocer pues yo como estudiante de una ITTU pues cuáles son las apuestas que se dan desde estos espacios entonces hacerle un llamado en doble vida lo otro pues es que si bien el ministerio ha sido en el discurso muy contundente de que es una reforma integral pues en la práctica parece que este escenario fuera una imposición de una agenda legislativa y como se nombra una priorización de dos artículos pero que no debería ser así y que la discusión no debe reducirse solamente a una agenda legislativa de unos proyectos de ley en curso es que si este es un escenario de diálogo para apostarle a una reforma de la educación superior pues entonces hay que generar el debate de si esos proyectos son pertinentes o no en este momento en este escenario entonces si es importante que el ministerio escuche el llamado que no solamente le hago yo en este momento sino que lo han hecho diferentes líderes de las organizaciones estudiantiles que han hablado y profesionales que han hablado anterior a mí y de que esta debe ser una reforma integral y no se debe limitar solamente a dos artículos que es el 86 y el 87 ahora pues si bien sabemos y el movimiento estudiantil se ha desgastado muchos años y mucho tiempo pues esperar más esperar menos tampoco va a ser un problema si es lo que queremos es una reforma y algo que cambie todo lo que hoy concebimos como el sistema de educación pero no es lógico y no tiene sentido discutir pues que es algo importante que es trascendental que es el financiamiento y reducir la discusión en el financiamiento cuando no está claro el carácter de la educación superior y cuando la autonomía de las universidades aún sigue hoy adoptada por grupos políticos como es el caso de muchas universidades de muchas instituciones técnicas y tecnológicas y que a la hora de la verdad pues simplemente entre comillas solucionarles un problema financiero pues lo único que va a hacer es seguir aumentando esa brecha y esa problemática de corrupción al interior de las universidades entonces yo creería que el debate se debe generar sobre cuál va a ser la propuesta de reforma cuáles van a ser las discusiones en los territorios porque es importante salir de la discusión de Bogotá este escenario no se puede quedar en Bogotá tiene que ir a las instituciones de educación superior y generarse allí los diálogos conocer la realidad de las universidades y desde allí plantear esa reforma integral a la ley 30 que es lo que tanto hemos estado exigiendo muchísimas gracias gracias Brandon y vamos de manera presencial con Juan Felipe Mora Ríos de la Aveduría Estudiantil Nacional adelante Juan Felipe me dicen que no está sí, sí Juan Felipe está acá bueno hola buenas tardes desde la Aveduría saludamos este espacio y nos alegra que cada vez más expresiones organizativas y miembros de la comunidad universitaria estén presentes en este espacio de construcción de la comisión citando un poco al director de Fomento si bien dice que esto es un espacio de diálogo el diálogo tiene la oportunidad de escuchar pero después de tres horas al final que participen los estudiantes y diferentes actores pues me parece un poco preocupante también llama un poco la atención y también lo han hecho diferentes organizaciones y es que hemos pedido con antelación la agenda documentos propuestas y no se nos ha mandado lo manifestó un miembro de la red TTU no sabían que tenían presentación el día de hoy entonces esto es muy complicado para la conversación que estamos desarrollando el día de hoy también proponemos que este espacio sea un diálogo tema por tema una metodología que tenga más cabida que el diálogo fluido entre todas las partes y nos permite proponer que es lo que es el fin misional de esta mesa además los estudiantes tenemos muchos que compartir y proponer por ejemplo reiterando que la propuesta del gobierno debe superar únicamente el tema de financiación y complementarlos con otros temas que aquí ya hemos mencionado ya hemos enunciado varias veces incluso las modificaciones a la fórmula presentadas por los proyectos que hay hoy en el Congreso en curso también nos alegra ver que después de repetirlo reiteradas ocasiones hoy se está teniendo en cuenta el debate de las instituciones técnicas y tecnológicas también es el momento de invitar a aquellos que han abanderado esta lucha las organizaciones que han cargado por más de 10 años con este debate y con esta lucha de por qué es necesario hablar de financiación de la CITUS invitamos a bueno citamos por ejemplo la unidad UTEísta en el Santander estudiante libre en Medellín entre otras bueno solicitamos que en los próximos espacios también sean los estudiantes que expongan los estudiantes y el momento estudiantil tiene mucho que recordar tiene mucho que mostrar y mostrar insumos y proponer construcción sobre respecto a este tema luego ya para finalizar quisiera mencionar que si bien el tema de financiación es urgente ya también el gobierno nacional puede y lo ha hecho en diferentes años inyectar presupuestos extraordinarios a las universidades tienen la capacidad hay que mirar los recursos hay que mirar de dónde salen pero si la urgencia el día de hoy son los recursos también el gobierno nacional los puede inyectar mientras debatimos mientras construimos mientras elaboramos esta reforma integral que nos pensamos para instituciones de educación superior muchas gracias gracias Juan Felipe y vamos ahora con Sócrates Pérez aquí de manera presencial él es del Congreso Asesor Sócrates por acá nada te pasamos el micrófono y les recordamos también a las personas que están de manera virtual no olvidar registrarse en el link de la plataforma adelante Sócrates bueno un saludo especial a todos y todas vice ministra y su equipo técnico muchas gracias por la oportunidad mi nombre es Sócrates Pérez soy asesor del honorable representante Pedro Garacutado García de la Comisión Sexta del Partido Comunes y aquí estamos de pronto haciendo presencia y querer aportar en el ejercicio de esta construcción o reforma a la ley 30 que beneficie a todos los sectores yo no quiero de pronto ahondar en circunstancias que ya aquellos compañeros que me intercieron en el uso de la palabra para tocar pero sí creo que a buena hora el gobierno nacional llega o está abriendo ese espacio de discusión ese espacio de participación democrática que debe estar también al interior de las instituciones universitarias y en ello quiero centrar mi participación en una circunstancia y es el artículo 69 que un compañero lo tocó pero muy superficial y es que allí hay una cantidad de dificultades la famosa autonomía universitaria y esa famosa autonomía ¿por qué la digo así? porque sí es muy importante la inyección de recursos pero más importante la democratización y la participación efectiva de la comunidad educativa en la distribución de los mismos a tal punto de que ningún congresista podrá presentar proyectos legislativos que vayan en beneficio de la de la institucionalidad si ya ratificado por la corte constitucional prevalece la famosa autonomía pero aquí hay algo más allá y es que los artículos constitucionales se modifican mediante acto legislativo o mediante constituyente la la forma más expedita en estos momentos que podríamos pensar es mediante acto legislativo pero ¿sabe cuánto demora cambiar un artículo constitucional mediante acto legislativo? ocho debates cuatro más que las leyes ordinarias entonces pueden presentarse muchos proyectos legislativos que busquen el beneficio y la participación efectiva el beneficio para la integralidad o integridad de muchas personas que hoy están fuera de la educación y que no se mira la educación como un privilegio sino como un derecho y precisamente lo que busca reducir los proyectos legislativos es esa participación efectiva entonces tenemos un problema mayúsculo yo creo que estos espacios son muy importantes porque a través del disenso podemos llegar a consenso yo me pongo en desacuerdo cuando de pronto se dice que nada sirve poder inyectar los recursos precisamente la ley 819 en su artículo séptimo dice que para poder presentar proyectos legislativos se debe pedir el concepto del ministerio de hacienda que haya los recursos entonces de nada sirve nosotros presentar proyectos legislativos si el gobierno nacional no garantiza los recursos hay que ir haciendo transformaciones a la ley 30 y que eso nos permita entonces podernos encontrar todos con las diferencias recordemos que todos somos diferentes pero lo más importante es que a través del diálogo podemos llegar a un consenso de parte de lo honorable representante un saludo especial de la bancada de los congresistas de comunes cinco en senado y cinco en cámara tienen toda la disposición para poder apoyar toda la reforma que traten de vincular a los más a los más alejados en gobiernos anteriores y que se sientan partícipe y realmente en el contexto social muchas gracias Sócrates gracias vamos rápidamente de manera virtual con John Eric Lazo John Eric te escuchamos hola me escuchan si señor bueno muy buenas tardes con todos y todas mi nombre es John Eric Lazo yo soy representante estudiante delante del consejo superior universitario de la universidad de Nariño y miembro de la funcomisión yo quedo bastante preocupado frente a a que no se ha solventado el debate de la estructuración de una reforma integral o parcial debido a que aquí muchas casi todas las intervenciones han ahondado en que no estamos de acuerdo con el modelo de educación que se ha implementado que es un modelo que responde a alineamientos neoliberales que es un modelo de educación que trata la educación como un sistema como un servicio como una mercancía y que todos estamos de acuerdo con que hay que cambiarlo pero pues no me parece que el debate se solventa diciendo que es una fase del proceso porque estamos hablando de que no estamos de acuerdo con este modelo de educación pero vamos a sustentar arreglar el problema financiero que tiene para pues seguir replicando un modelo de educación que hemos dicho que no estamos de acuerdo en ese sentido sí creo que es fundamental solventar ese debate y pues que ese argumento de las fases no solventa el debate y la preocupación que existe de realmente apulsar en la reforma integral y el otro argumento que se ha presentado aquí también es el tema de la urgencia evidentemente todos estamos de acuerdo con que tenemos una urgencia de que las universidades están en crisis pero efectivamente no solamente financieras sino que hay un montón de crisis al interior de la universidad y en ese sentido pues si hay tanta urgencia pues invito también a los diferentes parlamentarios que pongan a disposición de esta reforma y de este proceso todas las unidades de trabajo legislativo y que vayan a los territorios y que ayuden a recoger todos los insumos que el movimiento escientil ha construido a través de los años pero que pues no se han podido sintetizar en un proyecto de ley entonces eso como en un principio segundo yo sí quería avanzar en ejes centrales que debemos tocar en esta mesa que es el tema de democracia que efectivamente es fundamental al interior de las universidades que ese es uno de los pilares de la universidad el debate y la lucha de ideas y que en muchas universidades se ha perdido y que aquí lo han manifestado que las decisiones se toman en unas mesas muy cerradas incluso por gente que es externa a la universidad y no por la comunidad universitaria efectivamente no solamente reducirse a elecciones sino también a los órganos colegiales y sobre todo a los espacios deliberativos de la comunidad yo quiero aprovechar el espacio para los demás compañeros pues que acá en la universidad tenemos el proceso de asamblea universitaria y es invitarlos a no limitar el alcance de la asamblea universitaria cuando se llama o estos espacios deliberativos de la comunidad cuando se le llama constituyente para nosotros estos espacios donde nos encontramos profesores, estudiantes y trabajadores no solamente tienen el alcance de reformar los estatutos en este momento estamos por ejemplo socializando una propuesta de un estatuto de la democracia cosa que no se había construido y estamos avanzando en eso pero que no ese es el fin último de los espacios deliberativos sino realmente construir y discutir toda la política académica pero también la política nacional entonces es como también un llamado también a los compañeros que intentan construir estos espacios deliberativos en las otras universidades segundo el tema de regionalización que también hemos avanzado acá y es fundamental que nosotros como universidad nos hemos distanciado del paradigma que se han impuesto en las otras universidades y que es el tema de universidad de empresa o universidad de empresa de estado nosotros hemos avanzado por el paradigma universidad-región y en eso quiero aclarar pues que la regionalización no solamente debe ser una equivalente a cobertura sino que la regionalización también tiene un componente sumamente académico de inclusión en los pensum que responden a las necesidades de la región y con región no solamente me refiero al pedacito de territorio donde incide la universidad las universidades regionales sino también cómo nos entendemos como región colombiana región latinoamericana y cómo se relaciona esto con el mundo porque a veces creo que lo entendemos de distinta forma y por último si ya en términos de financiación si me preocupa bastante de las propuestas que se han hecho aquí y que se han esbozado es el tema de cómo van a ser los criterios de distribución de estos incrementos porque sí es fundamental que avancemos unos criterios más claros de distribución para las universidades porque en muchos casos hemos visto que hay algunas universidades que tienen mucha más facilidad de ir a espacios parlamentarios de hacer lobby político para generar unos recursos adicionales para sus universidades mientras que las universidades regionales pues obviamente no tenemos ese alcance y nos quedamos mucho más deterioradas que otras universidades que tienen ese alcance nacional entonces sí hacer una claridad en ese punto de que podamos discutir esos criterios para la distribución de por ejemplo las bolsas de puntos que se esbozaban acá y por último pues sí hacer el llamado a que nuevamente discutamos esto en las regiones desde acá desde el sur pues sí queremos construir y aportar pero sí es muy difícil como movilizarnos hasta allá entonces sí hacemos el llamado nuevamente a que se construya desde acá desde las regiones muchas gracias gracias buenas tardes me escuchan bueno muy amables saludo cordial a los compañeros del gobierno a nuestros queridos representantes si están por aquí todavía y a todos los demás miembros docentes estudiantes y demás acompañantes de y participantes en esta comisión saludo cordial desde Pasto yo soy el representante de designado del señor presidente Gustavo Petro frente a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAC yo quiero manifestar una preocupación profunda en el sentido de que se nos ha presentado y nos ha informado aquí que la reforma la propuesta de ley de reforma de la ley 30 va a hacerse o va a presentarse solamente para aspectos financieros dejando para quien sabe cuándo porque eso no nos queda claro lo de la reforma integral y sin embargo aquí desde la sesión pasada en que se instaló la mesa fuimos claros todos la absoluta mayoría en que estamos propendiendo y que estamos buscando una reforma integral a la educación superior no solamente los artículos 86 y 87 en eso tenemos consenso sin embargo parece que nuestro gobierno o bueno no sé de hecho lo que nos están presentando es de gobierno y va por por el congreso y los representantes así lo dejaron claro es solamente a las a estas a estos dos artículos 86 y 87 me preocupa a mí que luego se vaya a presentar esta comisión como un grupo que avaló un grupo en el que ellos presentaron y un grupo en el que se discutió y y que se vaya a presentar estas reuniones como que avalaron y consensuaron en que eso iba a ser solamente para el artículo 86 y 87 yo hago un llamado y una solicitud respetuosa para que en las actas y en constancia quede que no es así que nosotros no avalamos esto que nosotros lo que estamos solicitando acá es una reforma integral especialmente a nuestro representante es un llamado respetuoso compañeros ustedes son representantes del pueblo y aquí está el pueblo representado la comunidad académica está representada por nosotros y nosotros estamos diciéndoles claramente la reforma la reforma va integral o mejor que no vaya saquenlo ustedes entonces a nombre de ustedes pero eso no es el mandato popular compañeros entonces con todo respeto le solicitamos que nos escuchen y se acepte este debate que estamos planteando nosotros especialmente a mí me preocupa la reforma al artículo 64 y hago un llamado para que nos concentremos en eso compañeros aparte de todo lo demás importante que muchos han mencionado acá de ese articulado pero ese artículo 64 habla de la estructura del consejo superior de las universidades esa estructura como está planteada desde el 92 lo que hace es entregarle el poder de la autonomía universitaria al rector y concentrarlo en el rector y en su grupo de poder y como lo mencionaba en la reunión pasada ese grupo de poder ¿quiénes son? es el rector en el consejo académico directivo es el rector con sus empleados que son los decanos y docentes e incluso el estudiante que está comprometido a futuro con cosas que allá se manejan por influencia por influencias indebidas y en el consejo superior también la mitad del consejo pues son empleados del rector y la otra mitad son sus aliados políticos o de negocios y entonces ¿en qué escenario nos coloca esto? cuando también estos rectores están manejando el SUE a mí me dejó muy preocupado una manifestación que hizo la señora ministra en la reunión pasada cuando ella dijo hubo intentos fuertes graves de sabotear la constitución de esta comisión de esta mesa de diálogo de concertación y entonces pues a mí me gustaría saber quiénes fueron si fueron los si fue el SUE o quién fue porque es que eso es grave y si ellos están acá y están promoviendo o saboteando la reforma integral nosotros no podemos permitir eso entonces compañeros les comparto esas preocupaciones espero apoyo en este sentido y que nos unifiquemos en una sola voz y respaldando estos temas vamos por la reforma integral muchas gracias 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 Inaceptable que después de ocho meses de estar insistiendo en la necesidad de que la propuesta de financiación contemple a los profesores ocasionales en su formalización no se haya hecho es inaceptable que un proyecto de ley un proyecto de ley que en sus considerandos establece que hay que solventar las necesidades acumuladas no atendidas de funcionamiento después de 30 años de vigencia de la ley 30 esta necesidad imperiosa de funcionamiento no haya sido atendida ojo ojo con esta cifra y a los rectores muy especialmente los rectores que nos hablan de que las universidades públicas han podido funcionar gracias a los posgrados y gracias a la venta de servicios no se han sostenido sobre los hombros de la precarización de los profesores tres millones de pesos vale formalizar a los profesores ocasionales y eso no se llama nuevas plantas docentes para quienes por favor a los que están a los asesores de los congresistas eso no se llama nuevas plantas docentes eso se llama formalización tres billones de pesos eso que quiere decir ni más ni menos que los profesores ocasionales le están aportando al funcionamiento de las universidades tres billones de pesos tres billones de pesos ojo si eso vale la precarización ese es el aporte de los profesores precarizados para que las universidades funcionen y eso no puede continuar yo aquí he escuchado escuché a la profesora de la universidad de Antioquia a Jennifer la semana pasada escuché a Ricardo todos hablan de la dignificación de los profesores de las universidades públicas bueno dignifiquemos dignifiquemos es formalicemos no mil quinientas plantas nuevas docentes como habla el SUE o como lo como lo como lo hablaba en el proyecto inicial tres mil plantas docentes a diez años no formalizar es distinto formalizar es llevar a la planta al setenta por ciento de los profesores de las universidades públicas del país diez mil sesenta y cuatro profesores ocasionales dieciséis mil trescientos cincuenta y nueve profesores de planta está bien cierto de que el proyecto de ley incluya los recursos necesarios para solventar el doce de setenta y nueve está muy bien que cobija fundamentalmente a los profesores de planta no en todas las universidades se paga con doce de setenta y nueve para los profesores ocasionales y catedráticos pero está muy mal que ni siquiera el proyecto de ley mencione a los profesores ocasionales en la esencia en el desarrollo en el articulado del proyecto de ley entonces nosotros si solicitamos a nombre de ese setenta por ciento de los profesores de esos veintiséis mil profesores ocasionales y catedráticos de que se incluya en el modelo de financiamiento los recursos necesarios para formalizarlos tenemos otras propuestas relacionadas con metodología desafortunadamente por razones de tiempo no las podemos hacer el proyecto de plan de desarrollo aprueba un artículo donde dice cierto de que es vinculante la participación de los actores universitarios en la definición de la política para la universidad pública en el país que bueno que sería de que dijera cierto hay que mirar el alcance si se puede constitucional de que en las universidades también la participación de los actores debe ser vinculante obligatoria y vinculante eso es lo que necesitamos aquí lo hemos escuchado de absolutamente de todos de los compañeros estudiantes cierto de lo que pasa en las universidades pensemos si es posible cierto de que se 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 adicione a ese hecho de que la participación de los actores debe ser vinculante en la definición de la política nacional para las universidades públicas a que los actores también participen de manera vinculante en cada una de las universidades públicas del país gracias profesor muchas gracias y para optimizar el tiempo muy rápido le damos la palabra a junior villarreal él viene como representante del consejo superior de la universidad del atlántico junior adelante buenas tardes a todos y todas muchas gracias por abrirme el espacio quiero arrancar diciendo que entre todas las conversaciones y palabras que se han dado hemos llegado como a unos puntos en común y principalmente desde el estudiantado y es que nuestra bandera histórica siempre ha sido una reforma integral a la ley 30 de 1992 sabemos que los artículos 86 y 87 son digamos que esa estructura esa médula para que se puedan dar muchos cambios al interior de las IES pero para nosotros y nosotras también es muy importante que todas esas banderas que venimos luchando no ahora sino otras generaciones que estuvieron antes que nosotros de verdad en el gobierno el cambio se den y por eso creo que una de las grandes conclusiones de esta segunda sesión es que necesitamos una reforma integral de la ley 30 y que mejor momento que el momento del cambio también quiero dejar mi preocupación como estudiante de una universidad que se encuentra a miles de kilómetros de la capital del país y es la distribución de los recursos hoy el SUE nos presenta un gran informe bien detallado pero no nos habla de cómo se van a distribuir esos recursos si vamos a seguir con el mismo esquema de distribución o esas universidades que hoy estamos retiradas y que hoy tenemos unos presupuestos que no nos alcanzan y sin embargo nos piden más cobertura nosotros cuál va a ser nuestro papel cuál va a ser nuestra participación cuál va a ser el aporte hoy nosotros desde la periferia desconocemos esos proyectos o esas proyecciones de distribución también hay que pensar en que listo estamos trabajando en un proyecto a corto plazo pero también tenemos que empezar a defender lo que hoy tenemos como educación superior y es empezando porque hoy tenemos rectores rectoras que desfinancian lo poco que tenemos en las universidades hoy si nosotros queremos un verdadero diagnóstico de que está pasando el ministerio debe solicitarle a cada rector a cada rectora un informe detallado de la situación financiera de cada IES hoy los rectores comienzan a decir en muchas zonas del país que la educación necesita plata siempre lo ha necesitado pero esa es la excusa que tiene ahora para tapar todo lo que ellos se han robado todo lo que ellos han hecho mal lo quieren culpar a la desfinanciación cuando siempre ha sido así cuando sí han sido ellos quienes han aportado para que esta situación esté tenemos que también hablar de la pertinencia de los programas nos invitan a tener más cobertura se va a impulsar tener más presupuesto para la cobertura pero ¿qué cobertura? hay que priorizar la pertinencia de la creación de nuevos programas que vayan alineados con todos esos proyectos de gobierno del cambio hoy por ejemplo en el Atlántico no tenemos una ingeniería ambiental y están interveniendo ciénagas bosques tropicales y nosotros hoy no tenemos ingeniería ambiental hoy se habla de una reforma a la salud y nosotros tenemos medicina en papel entonces tenemos que procurar que esa cobertura sea en programas existentes pero sobre todo en programas nuevos con pertinencia a la idiosincrasia a la naturaleza y a la fortaleza de cada territorio también quiero decir que nosotros desde el Atlántico hemos venido en un proceso de entender la juventud y los estudiantes las reformas está bien que nos vayamos a los territorios descentralizar esta mesa que es limitada pero hoy sabemos que el gobierno del cambio tiene opositores opositores que van a dar la lucha para que sean el tropiezo de nuestros proyectos hoy el estudiantado el movimiento estudiantil necesita saber cuáles son esos 90 proyectos que están erradicados o los que se van a erradicar por eso nosotros viceministra le traemos la siguiente propuesta que aparte de esas mesas territoriales podamos hacer foros regionales como el que ya hicimos en la Universidad del Atlántico con la reforma a la salud el trabajo y la pensión donde el equipo ministerial del Ministerio de Educación sean quienes nos expliquen a la masa que muy probable va a salir a defender a las calles las reformas los proyectos que desde el Ministerio desde las bancadas desde los partidos instauren en el legislativo entonces es importante viceministra que pensemos no solo en que las agremiaciones los sindicatos el SUE las organizaciones estudiantiles las representaciones estén al tanto de esto sino que también el estudiante que llamamos de a pie el estudiante que marchó el estudiante que puso el gobierno el cambio necesita saber la reforma y necesitamos foros instructivos pedagógicos en las universidades por parte de ustedes organizados por los mismos estudiantes para que las reformas cuando llegue la hora de defenderlas tenga un movimiento estudiantil consciente informado y con ganas de defender lo que en estas comisiones se han construido entonces mesas territoriales como lo estamos haciendo ahora pero también foros y la invitación es que iniciemos por la periferia iniciemos por el caribe colombiano vayámonos a la amazonía vayámonos a los llanos salgamos de siempre del mismo territorio central que obvio son parte fundamental pero siempre nosotros y nosotras somos los últimos en saber en trabajar y en proponer entonces esa es la invitación un saludo caluroso desde Barranquilla en esta fría Bogotá muchísimas gracias Junior y entonces vamos a presentarles un poco lo primero es vamos a iniciar dando respuestas generales a las preocupaciones que en casi la mayoría de las presentaciones hemos tenido y es la primera es cada cuánto van a ser estos espacios de encuentro como ustedes lo saben la señora ministra había mencionado o mencionó en su intervención la semana pasada que nos íbamos a reunir cada semana y eso significaba que nos íbamos a encontrar esta semana sin embargo hemos hecho una escuchativa de las solicitudes que nos han hecho cada uno de ustedes cada una de sus organizaciones y la definición es que nos vamos a encontrar cada 15 días es decir para que todas y todos quienes estamos en el espacio lo tengan y lo puedan apuntar y puedan tener ahí nuestros compromisos para hacernos seguimientos el siguiente espacio de encuentro sería el 18 de mayo lo siguiente es si estos espacios van a ser espacios que van a llegar a los territorios si la respuesta es sí y el siguiente espacio va a ser en territorios de acuerdo a la agenda que habíamos determinado con el equipo de cómo llegar hemos definido que el siguiente espacio de encuentro el 18 de mayo se va a ser en Barranquilla vamos a tener desde los espacios en los que vamos a estar siempre conexión virtual y conexión presencial eso significa que seguramente quienes hoy están aquí en Bogotá que pudieron venir y no van a poder estar en Barranquilla pues el objetivo es que se puedan comunicar de manera virtual y así sucesivamente vamos a tratar de y digo tratar porque entendemos que este es un ejercicio de construcción con cada uno y cada una de ustedes y las entidades que representan y es vamos a tratar de tener un cronograma de espacios en los que vamos a ir de manera territorial pero va a ser una propuesta de parte de nosotros y en el ejercicio de diálogo con ustedes pues haremos un ejercicio de revisión entonces ahí está el segundo compromiso y el tercer compromiso en términos de cómo hemos pensado esos espacios que ya voy a pasar a la diapositiva que tenemos proyectada quiero mencionarles que también se va a conectar con las audiencias públicas que va a realizar el Congreso ¿por qué es importante esto? porque si hay diferentes voces y diferentes preocupaciones en términos de cómo deben de ser las apuestas de transformación pues es clave que el Congreso que lidera la iniciativa legislativa nosotros damos el soporte técnico tenemos por supuesto un análisis lo presentó ahora el equipo y por eso nos permitimos presentar en este espacio los datos y los números que tenemos tenemos el conocimiento de los retos que tenemos en educación superior pero recuerden que las transformaciones como en el caso de la ley 30 son iniciativas legislativas que igual que quienes son organizaciones estudiantiles acompañan de forma ciudadana nosotros acompañamos de manera institucional desde el Ministerio de Educación y eso tiene que siempre estar o tiene que estar dado de manera transparente para que ustedes lo sepan y lo conozcan entonces esos tres espacios de diálogos los vamos a sumar lo cuarto que vamos a enviar es la metodología de que es una propuesta inicial de nuevo porque no queremos que sea un escenario en el que se escuche solamente la voz del Ministerio o la voz institucional que ustedes han mencionado queremos que sea un espacio de construcción entonces tenemos un equipo de trabajo que nos está acompañando en lo metodológico y vamos a iniciar a revisar con ustedes el ejercicio de metodología que vamos a proponer nosotros que será nutrido con las propuestas que cada uno y cada una de ustedes nos allegarán y lo quinto para entrar a la presentación es todos los martes es decir nos vamos a reunir los jueves cada 15 días y todos los martes después de nuestra sesión de encuentro es decir para el caso de esta sesión que sería el próximo martes es 9 de mayo los martes nosotros les enviaríamos el acta de la reunión o el resumen como se lo enviamos para esta le enviaríamos el orden del día propuesto de parte de nosotros para el siguiente espacio el lugar del encuentro y quienes están convocados yo quiero ser muy enfática en términos de la señora ministra lo mencionó y quiero ampliar el mensaje de la señora ministra ya que ella pues está en este momento en funciones diplomáticas y es nosotros no estamos generando espacios cerrados y cuando nosotros enviamos los correos electrónicos ustedes han notado que no tiene restricción de reenvío ni de limitación de personas ni de falta de vinculación o sea es decir apóyennos ustedes también haciendo eco de estas invitaciones ese es el objetivo o sea reenviémoslo nosotros por eso en los espacios de hecho la misma conexión virtual no la tenemos limitada de personas y quienes nos acompañan aquí de manera presencial siempre notan que tenemos espacios de disposición entendiendo que seguramente ustedes extenderán invitaciones y que es lo natural y que es lo que se esperaría en un espacio de diálogo y construcción entonces en libertad total de ampliar la invitación a quienes ustedes consideren pertinente en estos espacios de construcción y lo último que si me parece importante y desde aquí desde el ministerio siempre van a tener total honestidad y transparencia es excusar a la red TTU no fue responsabilidad de ellos que no tuvieran la presentación nosotros habíamos organizado la presentación de manera tal de incluir todos los datos del sector que fue lo que mencionó Wilfer y en la intervención del SUE consideramos en este escenario ya aquí en este escenario que era importante la participación de la red TTU por supuesto y les dijimos casi en caliente antes de manera generosa ellos presentaron la información que tenían pero no fue por falta de preparación ni nada le he pedido a la red al rector que ya no tuvo que salir a unas funciones al doctor Felipe que nos lleguen por favor la presentación para enviarla con los insumos que les vamos a enviar todos los martes siempre las presentaciones y los documentos que revisemos aquí nosotros los vamos a enviar en ese correo electrónico que creamos para ese tema específico para que no se traspapelen ni en el correo electrónico de la señora ministra que recibe 100.000 correos de míos o del equipo de trabajo que recibe otros 100.000 entonces ese será siempre nuestro canal de comunicación ese correo electrónico entonces ya les ya les vamos a decir y lo otro que es clave que también nos pasa y es no tenemos todos los registros de ustedes porque algunas personas deciden no no registrarse cosa que respetamos pero entonces lo que le pedimos es comprensión si no le llega la información si no puede acceder a ella vamos a tratar de generar un micrositio para tener la información pero si deciden no registrarse tienen que tener un poquito más de paciencia de cómo van a poder después acceder a la información que presentamos perfecto entonces la idea es en estos diálogos permanentes por la educación superior queremos resaltar de nuevo el objetivo que es fortalecer con un enfoque territorial e incluyente el ejercicio participativo de diálogo permanente por la educación superior para que los sumos recogidos respondan a los intereses y necesidades de las diferentes regiones del país aquí coincidimos yo creo que todos quienes hemos participado de manera activa y social siempre en situaciones de desarrollo del país entendemos que llegar a disensos es lo más clave para después lograr objetivos entonces el diálogo siempre será en esa línea y respetando las posiciones de todos y cada uno tenemos los espacios siempre van a ser generales la propuesta que estamos haciendo de organizarnos que nos preguntaban ahora cómo nos vamos a organizar cómo podemos tener participación en temas puntuales lo que hemos pensado y de nuevo nuestra propuesta desde el Ministerio de Educación es tener espacios generales espacios focalizados en el territorio es decir cuando vayamos al territorio podemos lo que tenemos propuesto desde aquí es abordar las problemáticas que tenemos desde el territorio priorizadas usted lo mencionaba ahora Junior no es lo mismo la problemática que tiene una universidad en Barranquilla que la que tiene la universidad en Bogotá entonces la idea es que en territorio podamos también recogir esos sentidos que no nos van a llegar hasta acá de nuevo nuestra propuesta desde el Ministerio de Educación podemos encontrar otro espacio para que en temas de las mesas o los diferentes escenarios que vamos a tener podamos tener en lo general pues el conocimiento siempre de todo lo que está pasando y después caer a lo territorial lo queremos concertar con ustedes pero esto es lo que hemos preparado con el equipo de trabajo en compañía también de la consejería que nos ha apoyado muchísimo de Juventudes y del equipo del Viceministerio y del Ministerio de Educación ¿qué actores esperamos que participen? esperamos que participen estudiantes de las plataformas inorganizados aquí nosotros tenemos un reto y lo han mencionado algunas personas y es poder llegar a quienes hoy no tienen acceso a la educación superior les vamos a pedir que en los espacios que tengamos de territorio nos ayuden con eso hay organizaciones juveniles que no están dentro de las instituciones de educación superior que deberán seguramente ser invitadas a estos espacios territoriales les pedimos que nos apoyen con ese ejercicio de socialización para ir encontrando un camino en esto entendiendo que que es un escenario de diálogo y que es un escenario que estamos construyendo y que además también participará como una audiencia del Congreso y en las audiencias puede participar cualquier ciudadano o ciudadana que considere queremos que lleguen también y queremos invitar a los profesores las profesoras los sindicatos de profesores queremos que lleguen lo mencionaba ahora las juventudes lo decía ahora la intervención inicial a las personas que no tienen acceso a la educación superior directivos y directivas de las instituciones de educación superior los consejos directivos los consejos superiores de las instituciones queremos también hacer presencia activa con el gobierno nacional entendemos nuestra responsabilidad en poder articular otros actores ustedes lo mencionaban ahora entonces queremos que en esos espacios pueda participar DNP Minasienda el SENA yo creo que esto que hemos logrado y es el reconocimiento del sistema de la educación superior como un sistema donde no están solo las universidades y hay otras personas también es un llamado para empezar a vincularles en estos procesos de construcción por ejemplo la ESAT que tiene una presencia tan grande en los territorios que no pertenece para que ustedes lo sepan al sector educativo es decir no pertenece al Ministerio de Educación pero que tiene una oferta educativa tan importante Minciencias aquí justo el sábado pasado estábamos con la Ministra Yesenia y hablábamos de todos los retos que tenemos para trabajar de manera conjunta tenemos que tenerle un poco de paciencia porque está terminando de hacer unas organizaciones técnicas de pronto en este primer encuentro no nos puede acompañar pero el objetivo es que pueda estar queremos que participen organizaciones es decir el CESU los Consejos Nacionales de Juventudes el SUE la Red TTU entre otros otros actores territoriales y nacionales y aquí queremos remarcar la participación de las autoridades territoriales tanto de gobernación como de alcaldías entendiendo también el ejercicio activo que tienen de educación y hay una apuesta que el señor Presidente y la señora Ministra quiere posicionar y es la posibilidad y la importancia de la confluencia de recursos para avanzar en educación superior entonces tenemos que llamarles contarles hacer un ejercicio participativo que los y las vincule para que puedan también hacer de esa apuesta de educación superior una apuesta suya y las propuestas de ejes temáticos que tenemos en este momento es decir ahora nos preguntaban ¿cuáles son los temas que vamos a abordar? ¿por qué solamente hablamos del tema financiero? me voy a permitir de nuevo aunque sea reiterativa mencionar por qué hablamos del tema financiero y es porque en la intervención la semana pasada casi todos yo podría decir sin miedo a equivocarme además la señora Ministra nos recalcó eso que un 90% de las intervenciones giraron en torno la financiación la financiación la financiación y pues hubiéramos podido tomar una postura que seguramente hubiera sido celera y es decir que la presentación sobre lo financiero lo asuma a otra entidad pero entendemos por el conocimiento técnico que tiene el equipo que tenemos del sector que los datos debíamos de presentarlos desde acá entonces nos excusamos si eso puede ser tomado como digamos una participación mucho más activa de la institucionalidad pero necesitábamos presentarle los datos de hecho recuerdo mucho una intervención de alguien que dijo nosotros tenemos la suficiente madurez e inteligencia para atender las cifras que ustedes nos quieren presentar y bueno las cifras son como son y son complejas entonces por eso hablamos en esta específicamente y que ya estaba convocada como compromiso de la señora ministra del tema financiero pero no nos queremos cerrar solo en eso la señora ministra lo ha dicho el señor presidente lo ha dicho en sus intervenciones entendemos la educación superior como un todo y las temáticas que tenemos propuestas son gobierno universitario y autonomía si tenemos bienestar y permanencia enfoques diferenciales inclusión e interculturalidad que es un asunto que nos lleva de nuevo a pensarnos en el territorio hubo una intervención que me pareció clave de de Jesús gracias Jesús donde decía bueno y esta apuesta por lo territorial que es es decir cuando el gobierno habla de llegar a la educación superior en territorio eso que significa pues precisamente es parte de lo que queremos construir con ustedes regionalización y cobertura que se conecta con el reconocimiento de lo diferencial en los territorios calidad y pertinencia nosotros cuando llegamos encontramos un gran reto en el sistema de educación superior en términos de calidad y esto es una percepción personal yo creo que parte de los retos asociados ha sido porque el sistema ha sido concebido o ha sido pensada de manera desarticulada la educación superior siempre hablábamos de las líneas de fomento de la educación superior y no pensábamos que tenía que haber una integralidad con la calidad hoy la idea es que eso tiene que estar absolutamente conectado por eso José Ignacio que es el director del equipo de calidad participa activamente en las reformas que tiene planteadas el señor presidente por ejemplo en la apuesta de 500 mil copos por ejemplo en el tema de infraestructura porque entendemos ya la calidad como un todo dentro de las instituciones hay algunas para nadie es un secreto hay algunas reformas hay algunas apuestas hay algunas transformaciones que tenemos que hacer pero eso va en línea de lo que mencionó José Ignacio en su intervención al principio de este espacio el siguiente eje temático que les proponemos es docencia e investigación que aquí se tocó fundamental lo que mencionó la profe en términos de cómo es concebido los postdoctorados y cómo se conecta el tema de investigación si pues yo todos sabemos la ley 30 pues imagínense la ley 30 tiene 30 años y se pensó en otro momento de la historia en el que los doctorados y los postdoctorados tenían otro sentido y seguramente tenemos que entrar a pensarnos también en eso cómo se conecta en este momento y financiamiento estos son los ejes temáticos que tenemos propuestos desde el ministerio y en esto en el ejercicio activo de escucha que hemos hecho donde nos han planteado en general en general de pronto no hay temas específicos aquí de instituciones pero en general estos han sido los temas sobre los que nos han indagado y nos han consultado ustedes en los diferentes espacios de concertación que tenemos entonces con esta propuesta que va a ir incluida en la información que nosotros les vamos a enviar con la conexión que vamos a tener en el correo electrónico que les enviaremos como ya dijimos todos los martes la propuesta sería que como lo hemos dicho y se ha repetido constantemente en el chat nos lleguen por favor todas las observaciones o lo que ustedes consideren debemos involucrar de nuevo no pensando en que pueden ser todas estas que nosotros estamos poniendo o todas las que ustedes propongan porque vamos a llegar a un consenso y llegar a un consenso significa que nosotros tenemos que ceder que ustedes tienen que ceder pero trataremos siempre de que el ejercicio sea transparente en términos de todas las propuestas que ustedes pongan y de cómo se tome la decisión de qué temáticas y cómo abordarlas de manera apropiada eso podríamos decir yo no sé si desde el congreso esto será como casi un ejercicio a dos voces pues quisieran mencionar algo de cómo serán los ejercicios de diálogo o si o si han pensado algún asunto adicional agradeciéndoles siempre la disposición sabemos que el tiempo de ustedes de cada uno y de cada una es valiosa y que nos tomamos un tiempo largo para escucharnos para escucharnos entre todos para construir agradecemos de parte mío y de parte de la señora ministra pues su generosidad para escucharnos para construir con nosotras por la confianza y esperamos seguir en esa línea no sé si si quisieras mencionar muchas gracias viceministra yo estuve muy atento a los comentarios también frente a la importancia de hacer este ejercicio más territorial puntualmente tú Jesús tienes toda la razón y eso es lo que tenemos planeado tengo entendido así como lo mencionó la viceministra y por eso no me había referido a ello porque era un asunto que se iba a abordar desde el ministerio de educación que estas mesas son casi que preparatorias estos son unos ejercicios de tanteo pues para decirlo más coloquialmente y es para ver quiénes somos si quiénes vamos y podemos empezar a participar en esta discusión para ya dar inicio a partir del 18 a una discusión mucho más grande y a nivel territorial que sin duda es una discusión de que tenemos que dar como país si no lo podemos dar acá en Bogotá lo otro es frente al consenso de reforma integral yo creo que aquí todas y todos y por eso se está presentando esta metodología y esos encuentros es para realizar una reforma integral en la cual tenemos que discutir en la cual tienen que participar distintos actores que hoy están presentes acá que han estado presentes en otros escenarios y que hoy no están y que precisamente tenemos que ir a buscar y esa reforma va a ser una 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 iniciativa importante de del Congreso de la República que vamos a acompañar en cuanto esté porque lo cierto es que hoy no está uno va al programa mínimo de los 70's al programa mínimo de la Mane el movimiento estudiantil de 2018 y cada uno tenía unos aspectos fundamentales pero no hay una visión de sistema de educación superior en Colombia y esa es una discusión que estamos por dar y que va a comenzar con el ejercicio articulado del Congreso de la República y del Ministerio de Educación así como por otro lado vamos a ir poniendo esos primeros pasos para tener los recursos para poder hacer esa reforma integral porque yo también quiero hacer acá como un ejercicio de lógica y es uno no va a la tienda a mirar que se quiere comprar luego va a mirar que plata tiene y cuando vuelve a la tienda ya la tienda está cerrada uno mira que dinero tiene luego va a la tienda y se compra lo que quiere por eso una de las primeras apuestas de este gobierno fue la reforma tributaria uno no puede hacer política pública sin recursos uno tiene que partir de qué recursos tiene y más allá de los que tiene de los que va a luchar porque es que esos son recursos que hoy no tenemos son recursos por los que vamos a ir a luchar para garantizar que la educación superior sea un derecho en Colombia la intervención de Sócrates creo que es muy clara en alusión a su nombre también y es que modificar el proyecto de artículos 86 y 87 tiene unas implicaciones jurídicas también y son implicaciones de trámite legislativo por eso esta reforma integral a la ley 30 pues sin duda va a tener que surtir más debates que los debates de 86 y 87 son muchísimos debates y alargar el proceso legislativo también nos lleva a un ejercicio de rigor y un ejercicio en el que convocó también a la comunidad de educación superior a hacer veduría porque en el Congreso de la República pasan cosas y es que los proyectos de acto legislativo se vuelven frankensteins porque uno abre una puerta una caja de Pandora y uno va con una idea de un proyecto de acto legislativo y podemos hacer todo el ejercicio y vamos a hacer el ejercicio con el Ministerio de Educación y desde el Congreso de la República y abriendo estos espacios para fortalecer al movimiento de la educación superior para luchar por ese sistema de educación superior con el que hemos soñado pero hay una realidad y es que eso tiene que pasar por el Congreso de la República y el Congreso de la República es quien va a debatir esos artículos en ocho debates de una reforma integral a la educación superior y en esos ocho debates hay que ser muy firmes para que no le cambien una coma entonces ese era como el llamado también amparado en que habían dicho acá que que hay unos disensos yo creo que esos disensos no son tan claros porque vamos a hacer y vamos a trabajar por una reforma integral a la educación superior y también vamos a trabajar por tener esa financiación adecuada para esa reforma integral a la educación superior pero no podemos dejar de lado la realidad y tener en cuenta que nuestras aspiraciones se pueden se pueden ver afectadas por la realidad política que no podemos desconocer o sea uno no puede desconocer la realidad política del país para tomar decisiones de política pública eso es es un error y quienes hemos estado en el movimiento estudiantil profesoral y de trabajadores de la educación superior lo sabemos con 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 anterioridad aquí denunciaron incluso que Alex Flores está modificando la naturaleza del proyecto de ley que se construyó del movimiento estudiantil de 2018 imagínense entonces hay que tener en cuenta también esa realidad política para para dar estas discusiones muchísimas gracias y no siendo más agradeciéndoles como siempre nos encontramos de nuevo el 18 y seguimos en comunicación gracias Miriam muchas gracias señora viceministra les recordamos entonces a todos que el 18 de mayo en Barranquilla es nuestra tercera sesión del diálogo permanente por la educación superior a las personas que se encuentran de manera presencial los invitamos para que se registren con Margarita Rosa Jaime que es de nuestro equipo del MEN está con el computador rojo para que para que todos reciban estas memorias las personas que nos están acompañando de manera virtual para que reciban las memorias del día martes por favor inscribirse en el link de la plataforma así damos por cerrada esta sesión feliz tarde a todos ok nos vemos gracias 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 Gracias.